Que justo me está escribiendo God para un tema de Blast Vamos al lío, tenemos el G2 Lean Vision G2 ha escogido por cierto empezar del bando terrorista Lean Vision a la defensa con Expro, Bingo, Zacker, Starry y el Melón del Oeste Como ya le habéis llamado y acuñado en el chat Starry es precisamente el que va a hacer el primer de los contactos en medio Ha dejado a Jack a 50 puntos de vida Expo que aguanta desde el fondo, sale una flash para que salga a limpiar Expo Pero muere, también ha muerto Bingo a manos de Amanek Los de G2 que siguen comiendo van hacia el punto de A por detrás Jack que también elimina a Starry, queda solo Wes Melon Madre mía que barrida en esta primera ronda de pistolas Pillado Wes Melon, plantando el C4 de todas formas Nexa en B y ronda de pistolas para G2 Y all right, ¿y tú? 15 meses para que compren los derechos del mayor Bueno, ahora que somos pocos os cuento que quizás el viernes haya noticias sobre quién lo va a dar, quién no Etcétera, etcétera, etcétera O eso tengo entendido, así que pues todavía con calma Yo no sé cuánto cambia de casa Nexa Pero no le ves dos camionatos en la misma habitación Pues no me he fijado en la habitación de Nexa, la verdad No lo sé Israel, no sé si voy a ser yo En principio no tengo mucha confianza en darlo yo, la verdad Ya veremos Cuando llegue el viernes o el fin de semana o la semana que viene se sabrá Ya sé que va lento el tema Pero es una pregunta que cansa porque soy el primero al que va a dar rabia Si no lo doy o si no estoy implicado de alguna forma Y son semanas de mucha tensión, de muchas negociaciones, de muchos e-mails, etcétera, etcétera Así que no os preocupéis que ya llegará ¡Ay, balas, diles de los chinos! Una para Zaker, otra para Westmelon, otra más para Zaker, otra más para Westmelon Pero ¿qué le pasa a esta gente? ¡Cierra Westmelon! Pues ya estaría Y All Raiden Minibuddy 20 meses en el canal Suscrito Grande Minibuddy Los 20 mesazos ya aquí ¿Cómo van los chinos con las diggels? Aplauden, Coats Celebran los jugadores del equipo asiático Vaya forzada que les acaban de meter Bueno, bueno, bueno Se pone más interesante esto Ahora G2 que tiene que forzar Serán 2 Tech 9 y 3 diggels Para el combinado europeo Atención a este doble posicionamiento en medio Que plantean los jugadores Del Invisión Porque además a Jack Que iba con esa diggle ya para abrir Se ha llevado un recadito Con mucha calma esta ronda G2 Que se han dado cuenta De que igual el partido Va a ser más complicado De lo que podía parecer Si la habían nerfeado Menos para ellos Parece ser Claro, aquí lo pienso Los de Invisión Estarán jugando Por una de sus primeras veces En CSGO Normal El de Europa Que ellos están acostumbrados A jugar en Perfect Wall Que bueno El juego es el mismo Las mecánicas son las mismas Pero cambian ciertas skins Y demás Y te pueden Ahora ya con los mapas de ahora no Pero antes te podía cambiar Alguna referencia Con los mapas de Los mapas de Europa Respecto a los mapas Con los que juegan ellos Vamos a ver el retake Porque G2 ha conseguido entrar Plantar en el punto de A Y los chinos Tienen que jugar el retake Hunter se ha ventilado a Expro Base de Starry Que mata al primero Pero no al segundo Melón del oeste Que aparece Y bingo Que cierra Bueno el retake Todo el lío de rampas Solventado Y 1 a 2 para ellos ¿Los quads pueden hablar Durante la ronda O es la misma normativa Que en la EM? Seguramente sea la misma normativa Que en EM Que suele ser la misma norma Que hay en todos los campeonatos Que durante el partido No se puede hablar No es normativa EM Es normativa normalmente Valve Que los torneos Han adoptado Que bueno Que a mi la verdad Me gusta Siempre he estado Bastante a favor De esa norma Que jueguen 5 jugadores Y que el quad sea Para las pausas Bueno hay gente ya De Lean Vision Desde pequeñitos Los fans De Lean Vision Que de repente aparecen Y que la mitad de ellos O todos Como yo Es la primera vez Que ven estos nombres Vamos con la eco de G2 Amaneca forzado Hasta los 1200 Llevando una tech 9 Un chaleco Y un casco Y cuidado con ese humo Porque hace un one way Ahí por debajo Nico lo está intentando Aprovechar ese huequito Que ha quedado justo debajo Del smoke Y es el que intenta abrir Para dar espacio A sus compañeros También está metido Hunter En la parte de andamios Y Lean Vision De momento Con mucha calma Por dios Que bala de Nico Le acaba de explicar A Expro Como se juega esto Nico que sigue Va a ser Jack Tiene la baja Y que hace otra 3 para 2 Puede llegar la forzada Del equipo de G2 Vamos a ver si Entre Zacker y Starry Son capaces De completar la ronda Zacker que se mete al punto Que no va a esperar Ni a su compañero Zacker se está haciendo la ronda El solo Queda únicamente Hunter Es el jugador Que lleva el C4 Y Zacker cerrando ¿Para qué vas a esperar El apoyo? En mi barrio Tenemos Peña De Lean Vision La última vez Que casté A un equipo Asiático Fue En Pro League Creo que fue En aquella que hice Con God De Asia Y era súper divertido Porque están muy locos O sea No entienden Lo que es salvar No entienden Lo que es la coordinación Ellos juegan Ellos juegan Y son buenos Ya está Nada más Vamos con la compra De G2 Ha hecho bastante Pupa G2 A Lean Vision En la ronda anterior La de Oliva Efectivamente Y toda esta gente En Colonia Creo que Casté hasta Vichy Pues puede ser No me acuerdo En Francia Tampoco sabe Lo que es la economía En C si tienen Dos o tres medios Ya bueno Los franceses Y las francesas Las compras francesas Está estackeando Lean Vision En A No me he llegado A fijar Si han limpiado B de alguna forma Aunque sí que dejan A un jugador Cortando rotaciones Que es Starry Por cierto Starry Si no me equivoco 16 años Que tiene el chaval Flash para limpiar Se abre todo G2 Perdón Todo Lean Vision Los piñaban Fila Jack le gana El duelo Zaker También a Nico Está a un punto de vida A Manek Pero estamos en un 2 para 2 Y Zaker Que otra vez Como en la ronda anterior No se va a quedar en punto Ni va a esperar a su compañero Va a salir hasta Buscar a Hunter Lo ha eliminado Y a Manek A un puntito de vida Que va a intentar conseguir ese plante Atentos a Starry Como le de por tirar la HE Porque lo vuela por los aires A Manek Ahí llega esa HE No le hace daño Ha caído demasiado lejos A Manek a un puntito de vida Para hacerle clutch Ahí nos pone La clutch camp De Manek Ya nos la han quitado Buena de Manek Oye pues Se han quitado 4 armas Pero aún así La Invisión Va a seguir sumando Cuarta ronda Y el Zaker este Me está gustando bastante Bueno No habíamos visto Esta baja de Zaker Y ahora es cuando Mataba a Hunter Ah no Perdón Era Nico La Invisión Top 3 HLTV Confirmed Pues seguramente Tras jugar esta Blast Aunque solo sea por jugarla Subirán un montón de puestos Porque está en HLTV El ciento y pico Me parece Bueno Sin dinero de nuevo G2 Volviendo A las Tex Más un par de Digles En Nico Y en Jack Y poniéndose el Stomash Cuesta arriba Que no sé lo que podía Aparecer en principio Buena bala de Expro Nico que salía con la Digle Y la Invisión Que vuelve a meter 4 jugadores en A Y al que le dejan Toda la responsabilidad De B Es al chaval De 16 años Que se ocupa De Medio y de B La Incendiaria para el punto De todas formas Samanec ya ha ganado Este eléctrico Vamos a ver Cómo se organiza Porque esto va a tener Que ser un Retail G2 entra como quieren Porque no hay nadie Porque no hay nadie Defendiéndolo Y 5 para 4 Zaker Cómo no Ya tomando la delantera Haciendo ruido No se ha subido Bien a la viga Bingo va a ser el que lance La flash para sus compañeros Y ahí está Zaker Liderando el Retail De sus compañeros Como siempre Muere su compañero Amanec se hace la doble Con esa Tec 9 Cuidado que se le complica La ronda ahora mismo A la gente de Lean Vision Llega ya Expor por las espaldas Hunter Solo collejita De Wessmelon Y quinta Para Lean Vision Y de Israel Os confirmo que mis padres Firman esta tarde La venta de mi casa De toda la vida Y mañana ya empezamos La mudanza por fin Que midito me da eso Ánimo con la mudanza Israel No hay He hecho muchas mudanzas En mi vida Y no le deseo nada A eso Ni a mi peor enemigo Pero que tienes ganas De mudarte Bueno Yo nunca tendría ganas De una mudanza La verdad Salvo que implique Un buen cambio de vida Un cambio bueno En tu vida Pinta Lean Vision Y está en DCT Si Lo hemos dicho antes G2 Ha elegido empezar de terror Hola Lagazo Ah Lagazo También está deseando A ver Yo también estoy deseando Mudarme a casa De cerca de casa De mis padres Pero Pausita de G2 Porque como dice Nagardien Les están pintando la cara Y recordad Que hoy No tenemos Tres partidos Como indicaba El horario Tendremos Únicamente Dos Porque ha habido Problemas con los vuelos De la gente De Vilginusis Y jugarán el jueves Pasemos de una casa De 60 metros cuadrados Una de 80 Contras cero Ascensor Un primero Y con vecinos Que no dan por culo A las 4 de la mañana Con musica Hombre Si es un primero Isra No uses el ascensor Por favor Haz un poco Saca culito Saca culito Que es un primero No seas de esos El ascensor Para cuando llegue Doblado A las 6 de la mañana Bueno a ver Que propone G2 Tras la pausa Porque Nico Ya se ha comido Bastante daño Y ahí vuelven A limpiar rampa Otra vez Una triple agresiva De los de Lean Vision Que hace que G2 Tenga que retroceder Vuelven a tener 4 jugadores Defendiendo en bomba de A Y dejan de nuevo Al chaval Al de 16 años A Starry solo En la bomba de B Bomba en la que G2 Vuelve a entrar En la que se vuelve a encontrar Que no hay nadie defendiendo Y aquí G2 Ya tiene que empezar A ver un patrón Dos para cinco Yo he dicho que los asiáticos No salvan Pero a ver Es un dos para cinco No salvan en otro tipo De situaciones Aquí ya pues Está claro Lo que hay que hacer Porque G2 esta vez Si que ha entrado en B Y no estaban con pistolas Como la ronda anterior Había armas El retake es imposible Y segunda ronda para G2 Que además va a apagar Las llamas Del logo de Lean Vision Despedidos de ella De momento Cuidado a la piña Que están a 46 y 66 Cero de daño Bueno se apaga la llamita Del equipo de Lean Vision Que a ver como va la economía Porque aunque han ido ganando rondas No han ganado ninguna ronda Que digas Con solvencia Con tres, cuatro jugadores Arriba Todos han ido de un pelo Yo tuve que dejar Mi casa de toda la vida Con piscina, garaje Y trastero Por típica el divorcio Para irme a una habitación Compartiendo con alguien Que metía ruido constantemente Y ahora con mi madre También espacio reducido Una hora para aparcar Cada día y demás Ostras, lagazo Tu vida ha dado Un vuelco Un vuelco ¿Cómo se llama el CSGO? De China Perfect World Mundo perfecto Se llama CSGO También Pero es CSGO Perfect World Y cambian ciertas cosas Como que por ejemplo No tienen Simbología comunista En algunos mapas En caché Que si os acordáis En MainDA En caché Hay una odd y un martillo Bueno pues en Perfect World Esa odd y ese martillo No están Y claro Esa odd y ese martillo Se usan para referencias de humos Tienen que buscar otras ellos En En train Que también están ahí En el punto de B También hay bastantes cuadros De todo eso Tampoco lo tienen Y En las skins Que llevan calaveras Pues en China Por lo que sea No puede haber calaveras O no sé cómo va el tema exactamente Y ellos no tienen skins Con calaveras En Big ACF5 Igual no ha salido por eso G2 Se están entrando en los puntos Y nunca se encuentra nadie Jack lo limpia bien Menos mal que se ha dado la vuelta Cuidado que se ha comido la flash Afortunadamente se ha escondido Los chinos Que está en una forzada Pero ojo con las diggers De esta gente Que ya las hemos visto en acción Bingo a través de los humos Matando a Jack Poniendo ahora mismo El 3 para 3 Bien Nexa Cortando el cruce Queda todavía Starry Bingo Los dos jugadores tienen kit Bingo lo acaba de pillar Cae Starry Y ahora ya si Bingo A ver si es capaz Si quiere adquirir a guardar Le taggean Lo mandan al suelo Y tercera de G2 Que la pausa aparte Que les ha venido Bastante bien Dile Alejandro Que si que las tienen A ver si las skins están Pero efectivamente Están cambiadas Es cierto el rumor De que no va a haber Firmas de los jugadores En el Major Porque no hay tiempo Es cierto Y pide pausa Imagino Vamos a ver En que queda Todo el tema De las firmas Que nadie se ponga nervioso De momento Vale Calma A todos Ahora si Seguiremos sumando Y que no pare Gracias Muchísimas gracias Vic Siete meses Ya más de medio año Suscrito Muchas muchas gracias No viste el tweet De Mirai No Ayer la hice Raiz Y me fui a la cama Entiendo que Vadim Habla con ellos En inglés Y luego no se entera De nada De lo que está ocurriendo En la ronda ¿Verdad? A ver Sería Sería algo terrible Porque justo En este Major Como han pasado Dos años Desde el último Hay un montón De jugadores nuevos Que nunca habían Tenido pegatina No solo los cinco De Raiz Hay muchísimas Y pues No se Ahí va Al ver Tiene que entrar Vamos a ver Que queda todo Ah pues muy bien Ya Ah si JV Pero lo de que Está haciendo la firma De a BG Lo que pasa Que creo que Nadie se las ha pedido O sea O sea En algunas regiones Han pedido las firmas En otras no Eh Roth por ejemplo Decía que a los equipos top A los que iban a ir Si o si al Major Normalmente les pedían Las firmas Con una semana Con un mes de antelación Y que esta vez nada No se No se Está todo Muy raro Y quedan dos semanas Así que Veremos Bueno 4 a 5 A una rondita Y a G2 De empatar Este partido Ahí está La flash Para abrirse por medio Perdón Nexa que se lleva la doble Expo lo hacía anteriormente Poniéndole igualdad G2 que ahora quiere hacer fuerza En la zona central Donde últimamente Lo habían tocado bastante poco Porque el Invisión También defendía siempre Por delante aquí Y hasta otra vez Invisión No se están quietos Es perder un trocito Y querer recuperarlo Y si Como habéis dicho Otro stack No solo otro stack Sino otra limpieza Mírales Parecen ahí Los geos Bajando por las escaleras En silencio Uno detrás de otro A ver si los pillan Por las espaldas Y van a llegar eh Van a llegar Porque van para la bomba Correcta Y además son los tres Bingo puede haber visto Ya aquí un pie Va a haber el primer jugador Va a disparar al primero Busca la doble La tiene Bingo Queda solo Nexa Que lo pilla Westmelon Ronda del Invisión Cuatro a seis Seguirán por delante En el marcador Vale Vale Clamentándose Bueno y estirándose también Está recién despertado Yo creo Bueno pues para tomar medio Eh Jugador Bueno Misma setup Que en ronda de pistolas Prácticamente la que tiene ahora El Invisión Para esta ronda Número once A ver si humo adelantado Quiere salvar la vida Zaker No ha sido posible A través de los humos Ha matado a Nexa Y ha dejado Muy tocado a Hunter A nueve de vida A Manek Perdón Jack que se ha quemado En el molo de A Manek Bingo aguanta en el punto Dos para tres La zona de medio Que es un auténtico caos Y el C4 está caído en B Al Clutch Nico Contra Bingo La bomba caída Bingo detrás de Eléctrico Detrás de servidores Y al uno para uno Nico sí que se lo va a llevar En el duelo De Ain Lo gana el Bosnio Y suma una más G2 Les está costando Les está costando Ganar al Invisión Con Con superioridad ¿Cuándo juega Navi? Hasta el Major Nada Eso en HLTV Siempre tienes Toda la información ¿Dónde ha ido Jack? Para O sea El molo estaba tirado Súper profundo Como para que Jack Haya muerto en él Dale Ya están ruseando El Zaker No suelta la W Que pasade Tío Fan de Zaker Vamos Desde pequeñito Aquellos Cibers En Beijing En los que empezó Su carrera profesional No recuerdo ahora El nombre del barrio En el que empezó Pero sí que Sí que recuerdo Haber visto Muchos documentales Suyos No lo sé Israel No lo sé Cuando llegue Negociamos Y vemos todo eso ¿Vale? De momento Vamos a dejar El Major De lado Y lo que El contenido Que voy a hacer Y no Porfa Que hay mucho estrés Alrededor de ello Pero en cuanto Se sepa tranquilo Es que habrá noticias Y de lo que haré Y lo que dejaré de hacer Y os va a ir De ventín Diecisiete meses Muchísimas gracias Ventín Y buenos días Para ti también Así me gusta Dándolos buenos días Y no las buenas tardes Como venteo antes ¿Cuándo juegas Raiders Relegations de SEA? Esta semana Ahí van A buscarla abajo otra vez Y ha sido Wes Melon Quien la ha encontrado Porque a Manek Se ha quitado AX por de encima Aunque lo ha dejado A dieciséis Y hay hueves Míralos de Lean Vision Es que otra vez Piquean tres juntos Siempre de tres en tres Queriendo recuperar Lo que han perdido Segundos antes Y por cierto Ahora el que se queda En B Es Thacker Con el AVP Y tras haber hecho Se apresionará Los tres en bloque Que se vuelven a mover Ahora para Estoy flipando Con Lean Vision Buenos días Nite Ala Está aquí en B Toda la bomba de A Para el señor Watermelon Perdón Watermelon Watermelon no Westmelon Hay incendiaria Para Si hay una incendiaria La tiene Nexa No sé si La van a gastar Pero mírales Que está limpiándome Por las espaldas Que llega a ser B Y G2 se la vuelve A comer otra vez Claro Ya han limpiado A En A no hay nadie Ya que vea la WP Atraviesa a Nexa Hasta eliminarlo Y a salvar Lean Vision Madre de Dios Tiene que estar Malek y Nexa Dirigiendo O sea Tienen que estar Flipando Nexa Tiene que estar Ahora mismo Dando unos Call O sea Nexa Entra en el partido Coge una moneda La tira al aire Y dice Vamos a A ver que pasa Va a retirar armas Tiene G2 Bastante dinero Se lo pueden permitir Starry ha visto A Manek A Manek Ya no va a poder Retirar arma Y el resto No sé si están muy lejos Y creo que no llegan O si eh Si que llegan Si que llegan Otra más para Bingo Y al final Salvan las dos Suena la musiquita De pausa Supongo que entre Por parte De Lean Vision Sería su segunda pausa Si no me equivoco Que hace Malek Ya está en modo Mickey Mouse Otra vez Ah no La pausa es de G2 La pausa es de G2 Curioso Y esta pausa es de que se ha roto algo Esta pausa es de que se ha roto algo A ver si nos han dicho Que es lo que se ha roto Se ha caído un jugador Tenemos un minutito más de pausa Más o menos Un par de minutos Uno de G2 Además Se ha caído Yo ya no te quiero Rengo Ahí está De vuelta El que faltaba Compra por encima 2K Por cierto Para Lean Vision 3 Deagle 2M4 silenciadas Y si Mañana no solo doy a Raiders Y a 9Z Sino que ya he dicho Que haré Entre comillas Programación especial Porque en vez de entrar directamente Al partido Abriré una hora antes Para que podamos ver Todas las entrevistas Los datos Etcétera Así que Mañana si el partido de Raiders Es las 3 y media Pues sobre las 2 y media Quizás ya estoy abriendo stream Creo que esto Se relanzaba Ya de ya Mañana solo hay 2 partidos Correcto Tomato Y hoy también Hoy también Porque abres mañana A las 2 y media Porque el partido de Raiders Es las 3 y media Y antes de los partidos En Blas siempre nos ponen Entrevistas Gráficos Y demás Que yo no suelo poner Porque si no ya Me muero aquí de horas Y de cambiar de música Fizz y todo el rollo Pero Mañana sí O mañana que juegan Raiders y 9Z Pues traeré todas las entrevistas Tanto de Unos Como de otros Y todo lo que haya Vamos con esa compra Por encima 2K En el que ya tenemos A Zaker con la W pillada Zaker con la W pillada Zaker ha matado a Jack 14 bajas Que lleva Zaker Y sin cortarse un pelo El tío Vamos a ver ese retake Se están saltando No lo ve Wismelon no lo ha visto No lo ha visto Y Amanek Ay no No Amanek Acaba de destrozar La ronda de Limbision Queda Zaker No pasa nada Zaker a 20 puntitos de vida 15 bajas Ya para él Lanzándose a punto Debería ir Bingo por delante Que es el que lleva la Diguel Únicamente Pero bueno Como Zaker está 21 de vida Pues quizás por eso avanza él 8 a 6 Nos vamos a la última De la primera mitad Full bye Para el Limbision Y all right De mi idea Micro platino Dos años De mi idea Apoyando todo lo que hago Grande mi idea Muchísimas gracias Por dos años aquí Con esta comunidad Conmigo Con todo el mundo Y ahí tenéis la baja Saltando de ataque Eh Muchas gracias De mi idea Millones Millones de gracias Por los dos años ya Que viene el descansito El curro y ver Que estás dando blast Pues ala A disfrutar Pues Melo Consiguiendo el entry Eh Ah lo que estaba diciendo Que hoy solo son dos partidos No tres Que al final Mad Lions Va a jugar el viernes Por la mañana Ha habido un problema Con los vuelos De Vilnius Y ha tenido que cambiarlos Vamos a ver Si se puede llevar La séptima Limbision O si G2 Se va a llevar La ventaja De tres rondas Al cambio de lado La incendiaria Encima del C4 Dos para dos Starry llegando Por las espaldas Se coge Bingo La WP ¿Por qué? Porque puede Y Bingo sigue aquí Atrayendo la atención Además Puede que Limbision Perdón que G2 Piense que hay dos jugadores Ay Bingo Decía que puede que piensen Que hay dos Porque Bingo tenía un M4 Y ahora estaba con el AWP Starry llegando Starry despacio Pero Hunter lo elimina 9 a 6 5 consecutivas de G2 Para cerrar El cambio de lado God Save ¿Para cerrar ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Según Windows, estamos a... ¡Ah, pues 19 grados! ¡Me cago en 10! ¿Por qué no saltó mi sub? Pues... ¡Sexe! Hazle F5 Seguramente por eso Vale, ahora que pongo la cámara, esto arranca Vamos con el cambio de lado Recordamos que estamos en la elección de Lean Vision Que ahora atacan Y bueno, muchas gracias... Muchas ganas de ver a Zaker en el bando terror, eh Si ya le hemos visto... ¡Iba al primero! ¡Como no! Pero las pistolas del equipo de G2 Vuelven a demostrarse superiores Como ya ocurrió en la primera mitad Se va a quedar Starry, el joven jugador de 16 años Que consigue ya la triple Se marcha, pero se deja el C4 atrás Va a intentar avanzar sin pasar todavía por el C4 Ahí tiene un humo, por cierto Y en caso de que se haga la ronda, como dice Alejandro, sería un 1 para 5 A ver el timing Bueno, pues contra la mente pensante Contra Nexa ¡Ay! El 1 para 5 Se va de espacio al punto de B Nexa limpia la bomba de A Starry que empieza a correr Está en el otro extremo del mapa, Nexa no lo va a escuchar Y mira que es difícil no escucharse En este mapa, la incendiera, sí que es posible que la escuche La incendiera ha caído en la parte de medio Y Starry ya planta el C4, Nexa tiene un humo Y tiene un kit ¡Vamos Starry! ¡Vamos! Aquí vamos todos con Limvision, ¿verdad? Lo ve, lo ve Starry Le busca la cabeza, no la encuentra Starry gasta un humo, compra tiempo Nexa que salta, Starry que pone el boost Va con el boost Le quedan 6 balas Está desactivando Nexa, le va a quitar el C4 Le estás viendo los pies, lo voy a por la espalda Y no solo gana la ronda Sino que se lleva 1500 Y se hace un 1 contra 5 Starry se puede comprar China ahora mismo 1 para 5 de Starry Con mucho incluido, tapeo a Nico 5 décimas no, 5 centésimas Décimas sería 0,5 Medio segundo Menos todavía ¡Vamos Limvision! ¡Vamos! Si alguien encuentra donde se compran las camisetas de Limvision Que vaya avisando Son horribles, pero yo que sé La quiero con el nombre de Zacker A ser posible Camiseta de Limvision Con el nombre de Zacker a la espalda A ver la forzada de G2 Ya han perdido a Hunter También va a caer aquí Nexa Se tiene que pirar esa Scout Y all right de Protia Sexto mes Confetti de plata Para Protia Por el medio año Con nosotros Y el nuevo micro Para él Muchísimas gracias Protia Por el medio año ya con nosotros Muchas, muchas gracias Oye, al final XM hizo F5 O no hizo F5 Para compartir el sub No lo hizo, ¿no? O sea, no lo tengo en la lista de alertas Gracias, vieja Por hacerme de Limvision He hecho F5 Pero no salta la alerta Como vida más rara Bueno, da igual Lo celebramos All right Para XM Que cumple 5 meses Y está a 1 Del cambio de micro XM No ha saltado la alerta Pero yo te quiero mucho Y te agradezco mucho Lo que haces De contenido Y lo que haces En el canal Mi madre me dio la vida Pero Limvision Me dio ganas de vivirla Yo es que creo que Este es el típico partido Que incluso si eres fan de G2 Vas con el equipo contrario Por los memes He comprado 3 meses Así que tendrás Sub para 2 meses más Grande XM De los míos Ahorrando dinero Muchas gracias XM Yo de hecho Ya sabéis que soy muy fan De Directo de 2 Que llevo suscrito A ese canal Y que le hemos hecho Muchas raids Un montón de veces Llevaba suscrito Dos años Y he cancelado el sub Para en la próxima Renovación Directamente Ponerle que se me Resuscriba Cada 6 meses Y a tomar por sal Que así me ahorro Un euro Si Pero un euro aquí Y un euro allí Y un euro allí Pues oye Y aparte En el de Fer Por ejemplo También estoy suscrito 6 meses de tirón Así en vez de cobrarme ¿Cuánto vale ahora un sub? ¿Cuatro euros y medio? ¿O tres euros y medio? Cuatro y medio creo ¿No? O cuatro Cuatro Vale cuatro 6 meses Pues serían 24 euros Pues se me de 24 euros O menos Yo pago un mes menos Y fero Directo de 2 En este caso Se llevan lo mismo No encuentro ni redes sociales Ni página Ni nada Los enlaces de liquipedia No llevan a ningún sitio ¡Ay! Es más Es que Para que veáis La desconexión Del CS asiático Con el europeo Estamos viendo Que el Invisión No juega mal vértigo Que o sea Que son agresivos Que le ponen narices Como ha dicho Pulga en el chat El Invisión Solo tiene un vértigo En HLTV En toda su historia Ninguno En los últimos 3 meses Eh no Endes Vadim no habla chino Vamos Dudo mucho Que Vadim Hable chino Bastante si habla inglés Porque es ruso De toda la vida Así que es muy probable Que Vadim No se entere De nada De lo que ocurre En el TS Pero Tiene una visión Analítica Desde fuera Y les puede ir diciendo Lo que han hecho mal O bien Hola Pitu No me llegó notificación Pues Actívalas en Twitter O en Instagram Las de Twitch A veces No llegan a todo el mundo Bueno Gisto eh Que nos ponemos En un 3 para 5 Y aquí Ya no hay Gambleos de CT Que les podían dar rondas Aquí hay que Ir juntitos Hacia algún site Doble incendiaria Esa una de ellas Va a obligar a mover a Nexa Nexa que se quema Nexa que se quema Nexa buscaba la doble Hunter Tradi inmediatamente Y va a quedar Expro para el 1 para 3 Con una M4 silenciada Tiene bastante dinero todavía El equipo asiático Conseguido en las rondas anteriores Y a Uy va Expro se lo ha explicado Pues es un 1 para 2 eh Esa agresiva de Hunter Ha dejado a Expro La puerta abierta A conseguir el clutch El C4 ya lo tiene Y va de pre-fight Pero no ha llegado a disparar Nico cerrando Dobles dígitos Para G2 A ver si lo que dice Virgala es cierto A ver en ciertas regiones De Rusia Simplemente por proximidad Se habla chino Pero Vadim Vadim no tiene La típica cara De ruso asiático Sabes a lo que voy Tiene cara de ruso europeo De la parte del este Del oeste perdón Si que hay algunos rusos Que tienen unos rasgos Más asiáticos Por la zona y demás Pero Vadim Vadim tiene cara De ser del centro de Moscú De la avenida principal Centro de Moscú Al lado del estanco De toda la vida Lo pondrá el licuipedia Donde nació A ver Vadim Licuipedia Es que a veces En licuipedia Pone lugar de nacimiento No Solo pone Rusia Hobbit es ruso No Hobbit es kazajo Si que están al lado La una de la otra Uy 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 A ver Hunter adelantado Se ha limpiado a Bingo Buen trade de West Melon Al cruce a Mane Que esta ocasión No va a dar la bala Bueno si le ha dado Lo dejó a 17 No lo ha terminado matando A ver lo que tarda en llegar Nico De momento a Mane Se está apañando el solito Hasta que vuelve a repiquear Y como no Nuestro amigo Zaker Aparece en acción Un Zaker Que con el AWP Decide pulsar también la AW No se está quieto Zaker Hasta donde va a avanzar Zaker La piña ha matado a Expo Queda solo Zaker Y va por el Va por el Es que lo va a buscar Es que va a ganar la ronda Zaker Faker de mi vida Para que plantar la bomba Si puedes darle a la AW Y entra otra pausa De G2 Supongo Ah no Es técnica Está Malek preocupado Se ha vuelto a caer un jugador En un minuto está de vuelta Que partido Me lo estoy pasando Vamos Ojo Pulgado 46 meses Tantos meses Como años tiene Muchas muchas gracias Pulga Por los 46 meses de aquí Se le ha roto el teclado A Zaker Solo funciona la AW En teoría se ha caído Un jugador Se ha caído Starry Antes se cayó Antes fue uno de G2 Creo Antes fue Hunter Ahora es Starry El que se ha caído Ahora nos quitan la música No La vuelven a poner La reten Bueno esto se reanuda Ha vuelto ya Starry Que era el que había tenido El problema Y G2 Sin economía Sin dinero Van a hacer una eco En la que vemos aparecer Alguna Deagle Como la de Jazz Jazz tira Deagle Esto va de la mano siempre Se acaba de ventilar A nuestro amigo Zaker Y a Manegles tiene Por las espaldas Ahí lo vemos En esta toma Ha jugado agresivo Medio Va a tirar Starry La AWP fuera Que más ha tirado Además de la AWP La pistola quizás No se que ha tirado Buena doble de Westmelon Atento para el busteo Y luego el Wallbang Para matar al que estaba debajo Bingo Que cubren las espaldas Quedan solo Nexa y Nico Y esto que debería ser ya La número 11 De Lean Vision Y volver a ponerse Por delante en el marcador Que han estado A idas y vueltas Todo el encuentro Por delante y por detrás El uno del otro Bueno Que ya les han quitado Tres armas Va a llevarse Nexa S.A.C.A. Si puede supongo No lo ha pillado todavía Lo que si que ha pillado Es una Flash Una Flash que Westmelon Esquiva las mil maravillas Y ahora Nico Al 1 para 2 La mitad del C4 Todavía por Porque corra el tiempo Pero va a cerrar igualmente Yo pensaba Que el G2 solo perdía Contra chinos en el LOL No se contra quien han perdido Bueno En el Wars no están Que no hemos hablado antes Que han peinado A más de la mitad Bueno he peinado En tres cuadros Se ha quedado ¿Qué es que dices Bingo? Me imagino un Pitu viejito Celebrando Y el Pitu de ahora Que es jovencito Vuelve a entrar una pausa Vadín está mirándome Diciendo Se está haciendo de noche esto Esto está siendo muy largo Ya Muchas rondas aquí ya Muchas rondas aquí ya Compra G2 El de ahora es jovencito Terrible el chiste Si pierdes G2 Un mapa mentalmente Que magnitud tiene Muy grande A ver que G2 viene De quedar sextos En la IEM Perdiendo el último partido Contra Movistar Raiders G2 no debería ser un equipo Que pierda Contra Movistar Raiders Por muy bien Que Raiders haya jugado Obviamente Imaginad que después De perder contra Raiders Pierden contra Link Vision Y bueno El de Raiders No era tanto drama Para ellos Esto es Quedarse sin ir A las finales De Dinamarca De la Blast Ahí está Zaker Sacando el entry Claro que sí Al suelo ya Y tiene que ir Nico Corriendo para la bomba de A Porque no hay nadie más Defendiéndola Está ricaza La agresiva de Nexa Posición segura La de Starry Y ya están En el 5 para 3 Link Vision Jugando despacito Organizados Y G2 cayendo De uno en uno En distintos puntos Del mapa Va a stackear G2 En a la lectura Es buena Pero la segunda bala De Nico No impacta Y a través del humo Explore ha matado a Hunter Pues está solo a Mane Y yo creo que ya han escuchado Esa mira Y bueno Ahora ya sí que saben Dónde está Fake plan Que ha hecho el jugador De Scythe Westmelon Cerrando Y nos vamos Al 10 a 12 Link Vision Por delante Que pierda En contra Link Vision Resta mérito A la victoria De Movistar No, no lo creo ¿De dónde son? Son chinos Vadim Vadim aplaude Porque No sabe lo que están diciendo Así que él aplaude Va volando Melón del Oeste Bueno Zyker sigue con más bajas Todavía No puedo dejar de ver El AK de Expro No he visto Que AK tiene La verdad Pero tenemos Eco de G2 Ah, esa La de las pegatinas De Ibi Power Vale Esta Debe ser barata Sí Mira el Invision Los 5 prácticamente En bloque Mucha info La que está cogiendo G2 Aquí en el punto De B Y como sigan avanzando De aquí a cualquier momento Se van a comer los chinos Un stack En Bomba de A Bien Starry Siempre hay alguien En Link Vision Mirando las espaldas Eso hay que reconocerles Que es algo que tienen Bastante cuidado Avanzando Metros Expro Que es un gol Que hace la baja Y les queda Por localizar a Hunter Que está en ese humo Y está a 39 Con una seceta Eh, 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 eh Ahí Habrán paticado en Europa Los de Link Vision Eh, sí De hecho Jugaron el Clashy Abierto De la IEM Esta semana Creo que fue La semana pasada Y Llegaron a aparecer En HLTV Así que seguramente Cuartos o semis harían Voy a ver contra Quien cayeron en ese partido Quien les eliminó Les eliminó Galaxy Razer Creo que es Correcto Galaxy Razer En un overpass Que fue 16 a 6 Para Galaxy Razer Se quedaron a Dos partidos Ah, no A un partido Si ganaban ese partido Jugaban contra Fanatic Por una plaza En el Closet Buenos días, Frankie ¿Crees que abra un nivel Bajo de CS Porque muchos Se guardan Estás para el Major No G2 se juega demasiado Aquí como para Guardarse nada Última pausa De G2 Y El vértigo Pinta feo Para ellos 10 a 13 A favor de Lean Vision ¿De qué Closet Hablas De la Ian Winter Que se jugó El abierto El fin de semana Pasado Tienen ya Yacta 17 No sé quién Lo ha dejado así Quizás Wes Melon Que está a 74 No me he llegado A fijar bien Y los chinos Que después de echar A G2 Atrás en rampa Se dirigen a punto De B Donde están Hunter Y Nexa 30 segunditos Nada más de ronda Taker como siempre Es el jugador Que quiere abrir Cuidado con la posición De Nexa Van a tener que limpiarlo Alguien va a tener que limpiar Esa parte Nexa quiere limpiar el primero Se abre desde el otro lado Trae por parte de Bingo Hunter Un spray largo Consigue hacerse la doble Queda muy poco tiempo Apenas 16 segundos Taker cambia la WP Por una K47 Y Star llega desde medio A la ayuda Todavía hay un ratito Todavía hay oportunidad Pero el C4 Se lo han dejado atrás No hay C4 Y tampoco hay tiempo Saker hace el transfer Ni menos mal Que a Mane Que está en cuenca ¿Queda algún open más Para que pueda ir raíz De esa Legend Winter? No Esa Ien Solo tenía Un open Es un closet potente El de esa Ien Está Fanatic Es que lo estoy mirando Además justo antes Y en Winter Closet Qualifier Está Ence Moose Sports Spirit Complexity Fanatic Y Fan Plus Fenix Ah sí Hay un segundo Clasificatorio abierto No me acordaba Pues sí hay otro Se juega El día 15 Es decir Pasado mañana Pero Raiders Tiene Relegations Y tiene también Blast Así que no creo Que lo jueguen Según las apuestas Moistar Reyes Es el favorito Número 17 Para ganar el Major ¿Piensas que tiene Tantos equipos Por delante suya Con el nivel mostrado? Claro Raiders ha hecho Un evento Muy bueno Un evento En el que solo había Equipos europeos O sea No es lo mismo Y luego hay que contar Con el factor LAN Público Estadio hasta arriba Y la experiencia Que esto al final Es lo que decía Creo que lo decía No sé si Lo dije en el En el noticiero De esta semana Lo dije En esa entrevista Que encontré De Raiders Creo que lo decía Mopoz Que al final La diferencia Entre un tiempo Tier 1 Y un tier 2 Como puede ser Raiders Que donde más se nota Es en un 14-14 Por ejemplo O en situaciones De mucho estrés Pero que al resto De niveles Tanto estratégico Como individual Que es muy parejo Westmelon ¿Cuántos años tiene? No lo sé El más joven Es Starry Que tiene 16 Quizás parece más joven Westmelon Pero en principio Starry Es el de 16 años Con incendiaria Nico retrocede Nico se gira Tiene que hacer Starry el trade Ahí Westmelon Tenía la ventaja Que da poco tiempo Dos para tres Y aún tienen que plantar El T4 sin humos Que bala de Hunter Sobre Bingo Starry que por lo menos Va a sacar de aquí el plante Uno para tres Al primero se lo ventila Y al segundo lo deja 39 No va a poder hacerse Otro Glutz Bueno ¿Quién fue el del primer Glutz? Si fue Starry ¿No? El de la ronda de pistolas Westmelon tiene 20 Dice Pana De todas formas Por el aspecto físico En los asiáticos Nunca os fiéis de la edad ¿Eh? Porque esta gente Yo no sé lo que hace En su Que tiene en su genética La gente asiática Que no tiene O sea Tú ves una persona De 40 años Y parece que tiene 30 o 25 La mayoría de los asiáticos Tienen buena genética Para esas cosas Envejecen muy poquito Mucho arroz No sé que será Pero también que son Casi todos ellos No es una genética De tener barba Por ejemplo Son muy barbilampiños La mayoría de ellos Ni siquiera tienen Una barba De un día De no afeitarse No O sea Se les ve una carita limpia Muy raro Ver a un chino Japonés con barba Alguno tiene perillo O bigote Pero vamos Es muy raro Ver ahí una barba Como la de Marín En un asiático ¡Ay! ¡Vamos! ¡Linvisión! ¡Despierta! Y es raro Que se queden calvos Sí Ahora que lo dices Buena genética Los asiáticos En general Sin duda Y esta atravesada De Nico Encima Ha recibido Nada de daño De Molly 16 puntos de vida Le ha quitado el Molly Y le ha valido Matar a Zaken Lo de pillar A un jugador De G2 Que rota Cuando no debe O mejor dicho Que coge información Siempre hay alguien Del Invisión Mirando espaldas O atentos A esos movimientos Eso lo tienen Super bien controlado Bueno Aquí lo pienso En Latam El tema de barbas Y calvos Tampoco es muy habitual ¿No? No sé Que estoy pensando Un poco calvo O sea No Barba sí Tampoco mucho Igual depende Un poco más Del país Pero Uy El tiempo El tiempo El tiempo Tiene que plantar Del tirón Vamos a ver Si llega al plante Nico mata El primero Han plantado Starry Devuelve Pero son dos para tres Ahora mismo Y Starry Está en mitad De la nada La bomba plantada Para los jugadores Del Invisión Starry hace lo más difícil Salir de ahí Pero ahora le queda Lo más complicado También Bueno Si eso es lo más difícil Ya el uno para tres Ya si que era Difficilísimo Así que calvos Mucho argentino Calvo No sé por qué Me he dado la impresión De que Puedes hacer Pero vamos En Asia Ya os digo yo Que no Calvos ya Igual la gente Muy mayor Muy 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 mayor Y tema de barba Se ve muy muy poquito Nos ponemos en parte a 13 Y Invisión Lleva encajando ya Unas cuatro rondas consecutivas No digo cinco Porque G2 Todavía no tiene el fogote Pero me parece a mí Que si anotan esta Ya les cae Oriate no Confiamos todavía Confiamos todavía Luka Oh que piña Que rica Abre Nico Nexar responde Hunter también Cuidado que es dos para dos Zaker Hasta donde ha ido Zaker Pero hasta donde se ha metido Zaker otra vez Y sale vivo Me flipa de este tío Ya no son las agresivas Que hace Sino Que sale vivo De todas ellas Le ha dejado ya Una flash a Mane Que va con el WP Y jugar un poco más atrás Tira ya la piña Y ahora lanzará la flash Para habilitar a Jack Pero Jack Zaker se había metido Hasta la cocina Pues a guardar a Mane Lo va a intentar Está muy cerca la verdad Va con la WSP Debe tener el call De que están los dos tocados El tiempo del C4 Que corre Y a Mane Que ahora Tiene que dar una bala Y desactivar Y no le va a asomar No le va a asomar No le va a asomar Le asoma ahora Pero ya no hay tiempo Quitan todas las armas Pero suma Ronda Live Vision Se mantienen Por delante En el marcador 13-14 Hombre ¿Sabes que la barba Representa mala higiene? No estoy de acuerdo No sé Mira aquí por ejemplo Jack la tiene Yo por ejemplo Que me la he arreglado hoy No sé Esto no A mí no me parece Tal La cosa es que Bueno Ni las barbas grandes Me parecen Si es una barba grande Pero bien cuidada La gente con Barbas grandes Hay algunos Que tienen más higiene De los que tenemos Barba recortadita Ah para los chinos Si puede ser Que para ellos En su En su cultura Por así decirlo Si Vale Ahí lo puedo entender Eso es verdad Lo que dice Chipo Históricamente El tema O sea Lo de las barbas Bueno Antiguamente Es que va todo Por épocas Como siempre Depende de los años 80 Los años 70 Los años 60 Ahora Si que hay Barbas Pero Por ejemplo Los nuevos Los chavales Ya más jóvenes Y demás Ya no se lleva Tanto el tema De barba Yo creo que Al final Es todo Llevar la contraria A tus padres Y por eso Va saltándose Generaciones Y lo que dice 22 es igual Igual que para nosotros Los chinos Nos parecen Todos iguales O se parecen mucho Entre ellos Le sufre Les ocurre lo mismo A ellos con nosotros Va a ser 13-15 Una de Nexa Y al suelo Es No va a ser Es 13-15 Gabri Gabri En los baños Públicos japoneses Y demás En la mayoría De ellos Está prohibido Entrar si tienes Tatuajes Alright 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 Zostone Mes decimo 14 ya Para Zostone En el canal Y pide la última pausa Creo Lean Vision Si Lean Vision Pidiendo pausa Para cerrar Y lo que os decía En los baños En los baños Públicos japoneses Está prohibido Porque se tiene Un poco La idea O la cultura Y de hecho Aún existe Que si tú Tienes un tatuaje Grande Es que Posiblemente Seas un Yakuza O cosas Similares Y mira Justo lo ha puesto Nagardien Están asociados Con la Yakuza Que bueno La Yakuza Sigue todavía Por ahí Dando vueltas En Japón No os penséis Que es algo De las películas En los barrios Céntricos Y demás Es la Yakuza La que Normalmente Tal En muchos baños Públicos En la mayoría No puedes entrar Con tatuajes En otros Si que lo pone Que puedes entrar Y más Porque poco a poco Ya lo van normalizando También Pero les está costando Por lo que habéis comentado Por el tema De la Yakuza Eso es Japón Si hablo de Japón Hablo de Japón Dos puntos De mapa Para Lean Vision ¿Qué hace la Yakuza En los baños? Negocios Y la gente Propietaria De los balnearios No quiere líos No se quema No se quema No se quema No se quema Primera para Hunter Lean Vision Que está buscando Esa ronda 16 Que incluso Ha gastado Su última pausa Para esta ronda Y supongo También la que viene Vadil Les ha dado Las últimas instrucciones A sus chicos Si se ven los tatus A ver Es un balneario Se está en pelotas Prácticamente O en pelotas Se ven sí o sí Claro, claro Merle Hablo de balnearios Ningún molo De Lean Vision Se va a extender bien Y Amane Quiere volver a hacerla De estar escondido Como ya les lío una vez Vuelven a no estar atentos Ahí había una incendiera Con lo cual Se supone que Amane No podía estar Qué atravesada De Zaker Ojo porque Cada jugador De Lean Vision Va por un sitio Y si Starry Consigue llegar por medio Puede sorprender Catado Starry 10 segundos Aunque tiene que ir a por el C4 G2 Evita el primer punto De mapa en contra Si es un extranjero Un ocidental con tatuajes Tampoco pondrán quejas A ver Normalmente un extranjero Un occidental El 90% de las veces Está de turismo Y va a balnearios Turistas Y el que vive allí Sabe a qué balnearios Puede ir Y no puede ir Ya sabe Cuáles son los que puede ir Ya le conoce Seguramente Simplemente Es una cosa Entre ellos Una Tech Y una Deagle Esto tiene un tucillo Overtime No pongo anti-spoilers Porque somos pocos Nex hace baja Pero se ha quedado A 22 de vida Va a tener que irse Atraviesa Watermelon Hasta matarlo Por medio Zaker Que hace a Mane Estaba en anti-flash Y no se da la vuelta No va a haber overtime Va a ganarle Invisio En el vértigo Se le habrá caído Dice Pulga Pues no lo sé A ver HLTV No Según HLTV Está en el server Yad solo Uno para cuatro Uno para tres Ha matado a Zaker Que obviamente Ya estaba con la W Yad que se tira Tiene que jugarla El tiempo corre en su contra Tiene Kid Lock Pilla en fila Pero no Es victoria De Invisio Contra G2 Que feio Felicidad En las caras De algunos jugadores De Invisión Se estaba tomando Una cerveza Dime que no era Una cerveza Aquello Carita larga De Malek Está arriba El que estaba sonriendo Mira Xpro Que sonrisa Tiene Mira que sonrisa Tiene Bueno Pues Primer mapa 14 a 16 Para Invisión Vamos a editar El comando Mapas Invisión 16 14 Y el comando Partidos Y ponemos Y ponemos ya El 0 A 1 Te doy permiso Fran Permit Arroba Fran El clip El clip del gafe El clip del gafe Pito me transmite Tanta felicidad Me alegro Corona Me alegro De transmitir felicidad De verdad Es una de las cosas Más bonitas Que se me pueden decir Por lo menos a mí En un mundo Además Tan deprimido A veces Muchas gracias Bueno Pues Siguiente Mapa Nos dicen Que será AI55 Así que Queridos Fans De Invisión Querida Invisión Army Nos vemos En 15 minutos If you never Love me Let me be free If you Love me Then you Let me Be free If you Love me Yeah How could anyone Believe Thinking on Another Isn't that A bit Naive To think You want Each other How could anyone Believe Thinking on Another Isn't that A bit Naive To think You want Each other My heart's Like an ocean It's deep And it's open The one thing I promise I'll always Be honest Eternal Devotion If we Keep things Open If you Love All of me Yeah Then you Let me be free Let me be free If you Love me Then you Let me be free If you Love me Yeah Yeah In your shadow In your shadow ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 прин milhões. Meteorito. draga. akinggle. um y ha pillado una mac ten pero si es la de amane que no debería tener muchas balas la que se la juega con la deagle ambos localizados gasta el humo Sigue jugando con la Deagle Que ha recargado, vuelve a tener 7 balas Jack tiene kit Zacker metiéndose en el humo Jack que va del tirón Zacker no dispara, Zacker no lo ve Se vuelve loco, se agota al tiempo y se la quita Ninja, dentro del propio humo Que tiraba Zacker Eh, tuya Stralis donde dice que Glaive juega al Major Y si, confirma HLTV Varsky out Vale, pues Me lo guardo para el noticiario Gracias por la info Tenía la alerta ahí en el móvil pero no lo había visto Me he perdido la cámara esa Mientras leía, me estoy perdiendo muchas cosas En lo que me vais contando Pero si no guardaba ahora la noticia Luego se me olvida y me la salto en el noticiario Aunque solo hace un repaso siempre Por HLTV si me olvida o algo Bueno, tendremos a la compra de Lean Vision Uh, pausa Ah, y BTJ que hay enfrentamiento para Raiders en el Relegations Contra ni Miga Joder, no había otro Eh, Cazador Tienes la noticia en HLTV No sé si habrán insertado también el tuit Eh, sí De Astralis, PGL, MajorSquad, Dupree, Lucky, Glaive, Magisk y Chipex Lagazo, si le doy por la conversación de media vida A mí no me parece que sean solo 8.000 Es que, joder Os voy a ser sincero Yo esto lo hablé hace años Con mis güeyes Pero tengo una terrible memoria Y no me acuerdo lo que me dijo Intentaré un día Sonsacarle a Oscar o a Lowell Eh, a Prox si se acuerdan Entonces no me acuerdo yo Sí que recuerdo el porcentaje Que se llevaba Miss Güell y Optic Eso sí que lo recuerdo Pero eso es privado La diferencia es el tal No voy a contar Cómo era el contrato de Oscar Pero es que no me acuerdo De lo del dinero Es que no tengo ningún tipo de memoria Y son cosas que me cuentan Y que olvido Una conversación de hace 3-4 años Miss Güell ya está en otro juego No, no, no No voy a contar eso Pues les digo O sea, está todo el mundo Preguntándose cuánto se embolsan Los jugadores y demás Y había un tuit de Spunje Y ahí que hablaba De un millón de dólares Claro, obviamente no se puede referir A un millón por equipo O sea, por jugador, perdón Y ahora también las cosas son distintas Cuando Miss Güell jugaba El dinero era por sobres Es decir Tú podías comprar el sobre de Optic El sobre de Fnatic El sobre de Navi Nadie compraba el sobre de Renegades Los australianos Como nosotros Que nos flipamos como Vista Riders Pero todo el mundo Compraba sobres de Fnatic Sobres de Navi Eso todo el mundo Y esos jugadores se forraban Ahora, lo hablamos ayer Va por bundles Tú ya no puedes comprar Los stickers de un equipo en concreto Así que no sé Cómo irá el tema Dejad a Lean Vision tranquilos, eh Seguimos creyendo Aunque estén throweando alguna ronda Porque la anterior casi la throweó a G2 Ah, dejándola utilizada a los DB Tío, en Inferno es el mapa ¡Oh, oh, 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 oh! Venga, Manek Vuelva por otra Muchas gracias, Bossy Por la raid Bienvenidos los del canal de Bossy Si las cantidades no son tan altas Si no sacas en este grifo Si eres un jugador del Major Me guinaría hasta tal punto Boicotear el Major Eh... A ver, stickers va a haber Aunque solo sea de clubes Pero, claro La gente quiere firmas Normalmente Los stickers de clubes Son guays Pero la gente solo quiere firmas Entonces, pues, no sabemos Yo lo hablé ayer Eh... Lo que os recomiendo Sobre todo All right Psycho Killer Tier 3 Joder, hay mucho tier 3 y tier 2 últimamente Con la bajada de los precios de... De Twitch Y me alegro muchísimo Que os animéis con esos tier 3 y tier 2 26 meses Psycho Killer Tier 3 A ver un poco de Blast Mientras como en la OP Pues que aproveche Psycho Killer Porque vienes a ver un auténtico espectáculo Y va ganando el Invisión 1-0 Con eso te digo todo Se abre Nexa No lo limpian Bingo para el trade Planta en el C4 Vamos a ver si esta puede ser Vamos a ver si esta puede ser A Manek No, esta vez era Hunter El que llevaba la OVP Pues claro, fue Zaker El que mató al otro OVP Ese OVP está maldito Como ayer esa famosa M4 M4A4 Jazz que tiene que salvar Y el Invisión Que mete esta ronda Eh, que diferencia dan los tiers En cuanto a emotes ¿Da algún emote más? Eh, tengo que meter más Llevo diciendo que voy a meter más emotes Como dos meses Pero no me da la cabeza Eh... Y sobre todo pues Económicamente Apoya mucho más al canal Se va A Manek se va A Manek después de eso se va Y dio no juego más Y all right De lagazo mental Que me tira el Prime a la cara Y cumple un año Suscrito Muchísimas gracias Lagazo Para que Naza tenga OV Para un Whiskas Y para una gatita También Lagazo Muchísimas gracias Eh... Ah, me quedé a medias Con los stickers Vale Como hemos explicado Los stickers Desde hace un par de meillos Van en bundles Directamente O sea, tú puedes comprar Un bundle Y que te toque La firma de uno De Renegades La... El sticker de Furia Eh... Uno de... Uno de Babskin No Babskin Uno de Glaive Y tal Si simplemente Queréis Si no sois de esos Como yo Que quiere stickers A punta pala Y no queréis dejaros Mucha pasta Compradlos en el mercado De Steam Porque además Los de Raiders Van a estar baratos Y si No sois Prisas Y no los coges El primero O el segundo día Estarán incluso Un pelín más barato Y muchas gracias Por esa donación Ahora la leo Porque tenemos ronda Y también resup Cuatro para cuatro Y queda menos de un minuto Y se está yendo Expro con sus compañeros Esto va a acabar en A Tiene que presionar El de Balcón Son dos defendiendo Un punto Hunter gana el primer duelo Se tira rápido Pues Melonca ha matado al apoyo Y el C4 se cae En un lugar complicado Ha caído en larga Cuidado con el papel Que puede jugar Expro En todo esto Se le ha colado Nico Pero lo ha terminado encontrando Va a ser uno para uno Nexa está llegando Por la zona de Arcos Es probable que no lo espere ahí Tiene que ir corriendo Porque el C4 Sigue en el suelo tirado Vamos a ver El timing de ambos jugadores Expro está mirando bien Se abre Nexa Y se ha quedado A siete de vida Para ganar el clutch Muchas gracias A Zach Por la donación De tres euros Yo también quiero invitar A Naza a Whiskas Pues muchísimas gracias Por esos tres euros En la donación A A Trelloa Que acaba de cumplir Dos meses El mes importante Grande Pitu Muchos años Aquí viéndote Pero apoyando Un poco más Pues muchísimas gracias A Trelloa Oigo que atravesada De Zaker Muchísimas gracias Y también a River Tercer mes Micro de bronce Dice Ya tocaba volver a dar el Prime Pues gracias Por tirarme el Prime a la cara Tú también Gracias a los tres A los cuatro Junto al agazo Bien Lo que os decía Que las firmas de Raiders Van a estar baratas ¿Vale? En caso de que haya firmas Pero en caso de que no haya El escudo de Raiders Que de eso seguro que habrá pegatina También va a estar barato Firmas caras Pues va a ser la de Simple La de Glaive Eh... La de Figuo Esas firmas Van a ser caras Si Alex al final Pone la firma Que todos queremos Va a ser cara También Sin duda Igual que lo fue la de Dick Stacey En su día Lexia tiene que responder Pero porque le estaban dejando Como un colador Y todavía no han pillado a Nico Ah que lo han pillado A través del humo Y otra para Westmelon ¿Cómo va Zaker? Firmas no Pero pegatinas de equipo Si A ver Las de equipo Tienen que salir seguro Porque eso es fácil de hacer Y además Son con las que se hacen Los piquenes Como dice Basi A ver Lo de Alex Es que hay un meme Vale Por ahí Eh... De que le gusta mucho Todo el tema de la playa Y todo el rollo Y se salió el meme De sombrilla pic Lo típico de no sé qué pic Sombrilla pic Y que es que se hace Una buena jugada Se dice lo de En el chat y demás Pone la gente sombrilla pic Y quieren que la L Sea una sombrilla Eso quiere la gente Otra cosa es que él lo haga Estoy muy de acuerdo En el último llamas Lo comentó Lucas Eh... Embrace de meme Que es algo por ejemplo De lo que James Se arrepintió mucho James llegó a decir En una entrevista Que se arrepiente De no haber usado El Jametime Como algo suyo Y ganarse más seguidores Gracias a ello Entonces, bueno Pues ahí hay gente Que quiere que Alex Lleve la sombrilla En la firma Y sería la leche O sea, se gana Si coges el meme Y lo haces tuyo Te ganas a la comunidad De golpe Correcto Lo que dice Mix Kiyosima Eh... De Kiyosima Siempre se decía Kiyosima was the problem Siempre Que hizo Kiyosima En su pegatina Ponía The problem La de Flusa Con lo del back Efectivamente Son jugadores Que se han hecho Un meme Alrededor de ellos Y ellos Se han apropiado De ese meme Y lo han hecho suyo El Invisión Está sumando A quien le tiraron Varias firmas Atrás fue a Dick Stacey Por ejemplo Porque se empeñó En dibujar un pene Con su firma Y claro Valve dijo que no A ver el retake El humo para tapar ruinas Los dos jugadores De Invisión en ruinas Y lo van a jugar juntos Esta gente siempre es de la mano Cae la flash No asoma ninguno C4 acelerándose Jack es el que tiene el kit Amanek el que hace la cobertura Primer contacto conseguido Doble de Amanek Sin soltar el spray Y retake Para el equipo de G2 Que suman una más De todas formas Lo que hice Hacerse la de Bondi Y poner China number one Y ahora la firma vale mucho Esa que ahora Esa firma vale mucho Eso ya no le reporta Dinero al jugador Pero si que le reporta Imagen Como que de quien sería El último Major El último lo ganó Astralis En una terrible final Contra Vanguard Que fue 2-0 Y aburrida Y en la que el trofeo Se rompió Que son las firmas Los stickers Que hay en las armas Que a veces tienen firmas De jugadores Pues eso El resumen es Embrace de meme De meme Mismamente Hay un ejemplo En este canal De embrace de meme Hay uno Yo dije una vez Por equivocación Porque ya sabéis Que debo ser Medio disléxico No lo soy Pero vamos Y una vez Dije decimo catorce La gente se rió mucho Y yo hice un puñetero Emote Con el decimo catorce Es lo mismo El mismo ejemplo Y Watermelon Se está comiendo Lo va a ir Ah pero lo ha matado Perdón no es Watermelon Es la segunda vez Que le llamo Watermelon Westmelon Porque no hay equipos Chinos en el CS Porque es una región Muy grande Hay pocos equipos Y para praquear Entre ellos Con tanta distancia Lo tienen bastante Complicado Es una escena Muy grande Que digamos Ay Expro Ay Expro 35 de vida Donde va Nexa Donde va Nico Nico se la juega mucho Nico se abre Y Nico lo ve No le permite el plante Séptima ya de G2 Cuanto tiempo le reporta dinero Las firmas al jugador Hasta que se acaba La venta de artículos Del Major Luego ahí O sea yo si por ejemplo Compro un bundle De 20 euros Eso va para ese dinero Pero si yo compro Una pegatina En el mercado de Steam Eso no le reporta Ningún dinero al jugador ¿Hay espacio En el barco de Navi? Por supuesto Por supuesto Siempre hay espacio En este barco Hombre Pero subirte al barco De Navi En un Major Es una jugada Muy peligrosa Te voy avisando La historia Le debe a Navi Un Major Pero No sé yo si va a llegar Por Twitter Has posteado un torneo De la Monster Cup ¿Cómo se puede registrar? Pues creo que es usando Un código De las latas Que hay en los Monsters Y esa pilla ¿Cuándo os vio Del formato del Major? Pues cuando tenga Un ratito Que ahora estamos Con Blast Me gustaría hacer Entrevista esta semana Pero es toda la semana Blast Y Igual para la que viene No lo sé Me gustaría hacerlo Hay que comprar Un menú De Burger King Con Monster Para tener el código Dice JBDM Pues en fila Venga Ahora si lo digo ¿Vale? ¡Ay! Nico Las ecofrags Nico Las ecofrags Que casi se hace Otro ace NQ rival Kriptos Todavía no se sabe Buenos días Nani Pausa de Lean Vision Oye La casa de Nexa Tiene pinta de ser Pequeña ¿Eh? O sea Está jugando En el salón En el salón Tiene el ordenador Y atrás se ve La cocina No sé yo Si veo a Navi Ganando este Major No Llevo muchos años Viendo finales De Navi Para luego Irnos con las manos Vacías Bueno Compra Lean Vision Es ronda 12 ya Se tiene que mover Se está quemando El de Mayonesa Se quema Se ha terminado quemando Otro entry Para Zaker Amane Que asoma un poquito tarde Pero le vale Para matar a Starry Y todavía está aguantando Atrás ¿Quién es el que está aguantando detrás? Creo que es Westmelon Sí Westmelon Junto a Expro Que además son los que tienen el C4 Le va Le está bien Sulta la cabeza Asegura incluso el disparo Lean Vision Muy lentos En este inferno No me viene ahora la cabeza Ninguna ronda Que hayan intentado Hacer algo rápido Ay Nico Ay Nico Ni una de Amane Ni otra de Claro es que así no puedes aguantar un punto Si te abren a lane A lane A lane Y no eres capaz de contestar Te tienes que ir a guardar Que desastre Los dos de A A ver que nos ponen aquí repetido Ha cogido una piña Quedaba todavía un incendiar Y hay otra piña Ya tengo los vetos Del siguiente Bueno los tengo hace un rato Del OG Contra Pain Je Y nos vamos a la 13 G2 Sin mucho dinero Esto debería ser una eco ¿Hoy se juega el level Genesis contra Mad Lions? No Lo han movido Al viernes Así que se dará En el VP Ese partido Hoy solo tenemos este Y el OG Aunque el partido de Raiders Aunque el partido de Raiders Sea a las 3 y media Yo abriré antes el stream Porque normalmente Abro 15 minutos antes Del primer partido Para no tragarnos Toda la parte Que va metiendo Los numeritos De los jugadores Las entrevistas Y todo el rollo Pero mañana Si que haré La previa entera Con todas las entrevistas A los de Raiders A los de 9z A los de Virtus Pro A todos Mañana Hacemos las cosas bien ¿Se va a limpiar G2? Pues se los van a encontrar En medio Un cuchillo en mano ¡Ay! 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 Nada, nada Nexa tiene que guardar Van a plantar arena Y a salvar Nexa Quinta del invicio Que van un poco a trompicones Lo que les estamos viendo En el inferno Pero Un par de errores de G2 Les está haciendo Que se acerquen al marcador Eso sí Ahora G2 vuelve a comprar Lo que no sé es ¡Vaya cara de asco De Amanek! Lo que no sé Es por qué tenía Tanta prisa G2 En rotar por medio Corriendo a cuchillo Cuando no habían plantado Siquiera los de Lib Vision Ni estaban cerca Ahí les ha entrado La prisa Un poco sin sentido ¿Ves? Está ahí No sé Y cada vez que veo La casa de Nico Me parece que vive En un hotel El entrenador De Lin Es Russo Es Vadim Penúltima ronda Lin Vision No tendría mucho dinero Para la siguiente Si pierde esta Pero es que G2 Vuelve a hacer una eco Con el arma salvada Por parte de Nexa Con pistolas en el resto La Deagle de Nico Ya jugando agresivo Para hacer el primer contacto Y de nuevo Lin Vision Para medio Si tendrá pasta Para vivir en un hotel Pero me parece Un gasto absurdo ¿Sabes? También tiene pasta Para pillarse Una buena casa Pero no sé Por la forma De la pared Esa de atrás Y el poco espacio Parece un hotel Donde vive Primera baja ya hecha Y al final El que ha muerto Por cierto Ha sido Nexa No Nico Era el que buscaba El entry Con la Deagle en banana Vaya Ofang el de Nico Quizás al primero Se lo pueda llevar No veo que vaya a caer Ninguna flash Al menos de momento Pero si asoman Todos juntos No debería haber problema Contra una Deagle 36 segundos Nada más restantes Y están esperando A que se cuele Starry por larga Ese movimiento Es el que está esperando Lin Vision Van ir a A Starry hace bajar Sobre Jack Ve a otro en apartamentos Quieren ir a bomba de A Cuidado con el tiempo Les falta localizar a Hunter Que con la CZ Se delata 15 segundos Tiene que plantar 10 balas para 3 jugadores Ni siquiera para el primero Sexta ya De Lin Vision Nos vamos a la última De la primera mitad Dice de Twitchy Que Nico Se mudó hace unos meses A un rascacielos ¿Cómo que un rascacielos? ¿Pero en qué piso vive? Bueno, agresiva de Nico Para los que decían Que se retrasa Pues ha caído una flash De Nexa Ha salido a limpiar Y ya ha podido poner El 5 para 3 Lin Vision ¿Cómo fue el resultado Del vértigo? Fue un 9 a 6 ¿No? Fue un 9 a 6 Y luego el cambio De lado La ronda de Starry Una ronda Que yo creo que Si pudiera imprimirla Y colgarla en la pared Lo haría Hacerse un 1 para 5 Contra G2 Y de la forma En la que se lo hizo Yo soy Starry Y vamos Imprimo ese clutch Fotograma a fotograma Y hago una pared entera Solo con eso No se sabe No se sabe No se sabe Hay los 30 segunditos Hay que Amanecado de un pasito No se si habrá frenado A tiempo 5 para 3 20 segundos Nico en anti-flash Nico pillado Porque no había flash Pero Starry ha fallado todo Va a quedar solo Zaker Con el AVP Y Nexalo elimina Pues el mismo resultado Que tuvimos En el vértigo Al cambio de lado 9 a 6 A favor De G2 Tendrán que levantar En la segunda mitad No time to worry About the past I'll wait the future To come at last This time tomorrow I will be gone I'll be the memory Forever one I want to wake up Without sorrow I want to step out in a world That's brighter We are the people of tomorrow We'll stand together Raise our hands up Higher 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 We raise our hands up to the sky Higher Higher We raise our hands up to the sky Oh yeah A celebration Of what's the call A better future We'll see it die For every teardrop You've said in vain We will be stronger To prostrate I want to wake up Without sorrow I want to step out in a world That's brighter We are the people of tomorrow We stand together Raise our hands up Higher 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 We raise our hands up to the sky Higher 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 We raise our hands up to the sky Come on We are the people of tomorrow We are the people of tomorrow Waiting for the future Nothing in the past All we ever wanted Coming here at last We are the people of tomorrow We are the people of tomorrow Quiero mandar un saludo A geart Barra baja 21 Que ha dicho 6 anuncios Yo me voy Pues nada, hombre Avísame Cuando encuentres un canal Sin anuncios Donde te den todo gratis No pasa nada Hay una solución muy fácil Para no ver anuncios Twitchy Tenías que haber Permido o permit Pero estoy viendo la foto Ala, chaval Tú, pero qué edificio es esto A ver No es tan alto Tan alto Igual como dices Pero sí que tiene pinta De altura De altura Eso TJ Up Higer Se llama el tema Up Higer Algo así es Era por llorar Me te dice anuncios No pongo anuncios En mitad de pancho La primera de bingo Buscando la doble Jugando de nuevo Agresivo Lean Vision Esta gente no se corta Esta gente no se corta Un pelo Y atentos a Hunter Que los va a escuchar A ver si les deja pasar En qué momento asoma Se tira bingo Oh, que lo que le ha dado a Hunter Y Starry en el aire Dos para cuatro Lean Vision luchando La ronda de pistolas Con todo Tres para dos En superioridad Para el conjunto chino Y el C4 Que lo lleva Jack Amane que hace una Amane que hace dos Va a quedar solo bingo Que puede eliminar a Amane Jack con el C4 A solo 30 puntitos de vida Bingo 87 No tiene kit Bingo, ¿dónde vas? Está buscando el kit Ya lo tiene Ahora tiene kit Pero en este rato Jack se ha metido en apartamentos Aún sin delatarse A bingo se le agota el tiempo Empieza a correr Jack ya sabe dónde está el chino Toca a bingo el C4 Mira corta Mira apartamentos Le busca dar la bala Se le da Pero creo que no va a tener tiempo No lo sé No lo sé Va a ir muy justo Creo que no Creo que no No le da No le da Ay Que cerca ha estado Lo ha jugado muy bien también Amane Que ha contado un par de segunditos Antes de Antes de asomar Lo justo Lo que le ha dado la ronda Me parece muy feo Por tu parte Poner solo seis anuncios Yo le doy al botón De tres minutos A veces sale uno A veces salen cuatro A veces salen seis Depende Pero como es el único momento En el que puedo poner anuncios Porque obviamente Durante el partido No os voy a poner anuncios Y solo los pongo Pues eso Entre primera y segunda mitad Y en los cambios de mapas También aprovecho Y pongo cuando puede Para que inviertas en croquetas Y una freidora Muchas gracias Next Por los veinticinco meses ya Los meteré al bote De las croquetas Ese veinticinco Ese mes número veinticinco Muchísimas gracias Forzada de Limvision Jugando agresivos Y ojo que con la presión Se quieren ir a ver Y Expro está ahí aguantando Le cae el humo en la cara Tiene que darse presa G2 Les vienen por la espalda Limpiando Hasta CT Bien aquí Limvision Se van a ir a salvar No sería mala idea Y si Voy a dar a 9Z Y también a Riders Y también lo va a dar La Fire League Donde tendréis a F, Giro y compañía Casteando Así que podéis elegir Si lo queréis ver aquí O si lo queréis ver allí Mientras lo veáis En español Ayer dije mientras lo veáis No, mientras lo veáis En español Vadim tiene la maleta atrás Para salir corriendo En cualquier momento Gracias a los que me vais a escoger a mí Yo le digo Me da igual a quién escojáis Mientras apoyéis Las transmisiones En nuestro idioma Que para eso compartimos El idioma todos Limvision Que salvaba Que vuelve a tener Una compra prácticamente idéntica Hay bastante Utilidad En Limvision Pueden alargar un poquito La ronda de Starry Además con esa Magten robada De ronda anterior Que no se complique Mucho G2 Que todavía pueden luchar esto Ah, Israel Me has preguntado antes Y no te lo he dicho Tío Un destacado en Instagram Con todas las series Que he visto Vaya viendo Uf No es mala Pero bueno La de ayer Se llamaba Se llama Además es basada En hechos reales A ver Te lo digo ahora Un momento Es de Netflix La que estaba viendo ayer El código Que valía millones Este Un grupo De desarrolladores Alemanes Que demandaron A Google Porque ellos Habían hecho antes El Google Ostras Ostras ¿Qué pasa con los humos? No hay humos No hay humos Aquí Ni para Jack Ni obviamente Para Zaker Que a este le da igual Los humos Le da igual todo Y creo que Tanto Starry Como Bingo Se van a quedar A intentar hacer Exits Que encima Están con SMG Podrían hasta salvar Tienen chaleco Casco Magten Humo Flash Yo creo que van a escoger Salvar Si se llevan uno bien Y si no guardan Estopar la ronda Que viene No sé si lo estará Escuchando ya Starry Si saldrá quizás A por ellos o no Tampoco quiere Deje dos perder muchas armas Y sobre todo No dárselas Se firma la paz Y tenemos primera compra Del Invisión Con dos SMGs Y Zaker Que ya se ha comprado El AVP Y Zenani Que es buena serie La que estoy viendo Solo he visto El primer capítulo De momento Ni idea Ojalá cobráramos Lo que genera Ese canal A mayores Tiene un 7 con 2 En Film Affinity Bah Esos son alemanes Seguro que han votado Ya saco Porque es suya Ah mira Dice THM Que en Argentina Sale como el código De la discordia Nunca entendré Esos cambios Pero bueno Es que veo Muchas series Y muchas pelis Como tenga que subir Un destacado O sea Es que no me da O sea Simplemente Para poner al día Ya el destacado Habría Uff Que por qué voy En este partido Con Lean Vision Por supuesto Es que no tiene miedo No tiene miedo Va con la W Una vez compartiste Un documental Sobre la pedofilia Y la iglesia Eh Gracias Esa peli me gustó muchísimo Además Es muy densa No me acuerdo Ahora del nombre De esa peli No me sale Muy bien Expro Muy bien Expro 20 segunditos Eh Y aún tienen que plantar Spotlight Creo que es spotlight Pomer Si Aguasturbias Es otra Aguasturbias Va de El lío Que hubo Con el teflón Damos Lean Vision Next a la primera Se queda nuestro amigo Starry Otro clutch Para Starry Le va a salir A Male Por la izquierda Tomando el riesgo Pero le funciona El pobre Male Que está No está Bueno Yo soy muy fan De películas Basadas en hechos reales Y series Y si tengo que subir Todas las que he visto Igual no acabamos Caso Cartoon Me la apunto Voy a el Just Watch Y me la apunto Eh Aquí En Netflix Ah pero esto no es basado En hechos reales Esto es eh Es de una novela Ah hablando de Babski Eh ha puesto un tweet Babski Bastante triste Eh estoy devastado De quedarme fuera Después de ser Quien Eh Después de haber estado Aquí para clasificar Eh perderme mi Perder Major Y no poder jugar Enfrente de una De un De una De un público De casa Porque al final Suecia Dinamarca están al lado Duele mucho Eh pero desafortunadamente Solo hay cinco plazas Eh siento que individualmente Estaba yendo en la dirección Correnta Correcta Eh y demás La verdad que Tienen pinta de que le ha dolido Bastante a Babski Eso eh Y tenemos entrada en A Después de la presión Que ha metido Nico En B Es una eco Del InVision Ojo con las diggers De esta gente Que ya en vértigo Les dieron algún sustito Vaya hombre Vaya Quien aparece Quien aparece en la eco eh Quien aparece Westmelon se va a llevar aquí Ahí está Y van a ir corriendo A pillar ese arma Hombre Hombre La ha cogido Westmelon Pero debería haber otro Aca por ahí No sé que tenían No llegan No llegan No llegan No llegan Llegaron La silenciada que tenía Y si por supuesto Que vi el pick Entre Cadian Y Loba Fue ayer Y por algo que ocurrió aquí Así que lo estuvimos viendo Oye A Male ¿Qué le ocurre? No sé Le veo poco animado Está el Tinder Male O algo WP Link Vision Creo que no hubo WP En el vértigo En ningún momento Zacker piquea por medio Mal timing Porque lo tenía Va a piquear Sekund Lo está haciendo solo Sin ningún tipo de apoyo Y X-Pro Y X-Pro es el que lleva el doble WP Y lo tiene en la bomba de B Jugando solo Adelantado Matando a Nico Puede que supongan Bueno Ha repiqueado Y le ha salido carísimo El repiquear Y Zacker también ha perdido su OVP Ya sabe G2 Que había un doble OVP Y sí Por supuesto Que he visto Dunker Que he visto la mayoría de películas Que existen Basadas en hechos reales Ya más Dunker Que siendo de Nolan Por supuesto Que la he visto Ahí Ha muerto West Melo Que era el apoyo Pero Starry aguanta Dos para uno Puede caer aquí Se da la vuelta Starry ha matado El Jack está haciendo un 180 Noventero Te he leído antes Pero no Así que La meto aquí En la Watchlist No está disponible En ninguna de mis plataformas Pero ya me avisará Cuando esté Una de Starry Link Vision Que no se quiere ir todavía De este inferno Segunda baja Para Starry Para el joven jugador De Link Vision La ronda acaba Va de empezar Y G2 Ya tiene pocas oportunidades De llevársela Eh, Next Esa es la de los tanques ¿No? Triple AVP Es verdad Link Vision Con el triple AVP Claro Han ganado una ronda Con dos AVPs Y dicen Pues si sacamos tres Entonces ya Ya está Zacker Apareciendo con el suyo El que es el main AVP De Link Vision Y vuelve a por más Es que no O sea Pega la bala Se esconde Y vuelve a salir Y vuelve a salir No es como Antes Eh ¿Quién ha sido El DB antes? Expro Que ha hecho una baja Y ha repiqueado No Aquí Zacker Ha hecho una baja Se ha metido en arcos Y luego ha dicho Uy, la W Que me pesa Ah, pues Next Apuntada también Entonces Tampoco está en ninguna De mis plataformas Pero bueno Ya me avisará Cuando tal Está en Rakuten TV Y vale ocho pavos No pienso Ah, espero Yo que sé Cuando aparezca Podre mía Malek Malek está viendo Ahora mismo Imágenes de Vietnam Ronda 14 No pueden cerrar Nico con una caguardada Pistolas y chalecos Para el resto ¿Cómo ves tan rápido Si están en tus plataformas? Eh, hay una página Se llama Just Watch En la que puedes Buscar las películas Y te dicen En qué plataforma está Tú le dices Cuáles tienen Yo por ejemplo Pues le tengo puesto Que tengo Que tengo Netflix Amazon Prime Disney Plus HBO Y... Y ya Entonces tú entras Y te dice Si está o si no está Y puedes apuntártela Para que te avise Cuando esté en alguna De tus plataformas Y a mí me viene muy bien Porque soy una persona Que no sabe Si ha visto una película O no Y a veces veo películas Dos veces Y no me doy cuenta Hasta que la peli termina O casi termina Y así voy apuntando Lo que he visto Y lo que no De todas formas Si a veces quiero ver una peli Y aunque la página Me diga que ya la he visto Rollo Pues no me acuerdo de nada La vuelvo a ver Y la disfruto igual Tengo Es lo bueno y lo malo de eso Que no sé nunca Lo que he visto Y lo que no Pero puedo disfrutar Las películas dos veces Esa la he visto Next Y esa me ha gustado mucho Ese toque de humor Que tenía la peli Es muy bueno ¿Puedo enseñar el país? Supongo que sí Robilión Es una página internacional Qué bien Starry 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 se está empezando a inflar Y lleva 16 bajas La página es Yes What Así Badin que celebra 14 a 9 Se mantiene el doble OVP Como han comentado por ahí Yip Han tirado el triple OVP Eh ya Robilión Pero imagino que la página Vaya por países Van a ejecutar en B Van a olvidarse de jugar Despacio Pues se viene ejecución Watermelon Le gana el duelo al primero Y al segundo Con la triple ya no puede Pero el trabajo Ya lo ha hecho Joder que manía Con llamarle Watermelon Westmelon Con dos AWP's al retake Incendia para negro No hay nadie metido ahí La incendia también para triples Bien la utilidad del Invision De momento en el retake Expro que recibe algo de daño El C4 está muy acelerado Tienen tres kits Pero tiene que darse ya Algo de prisa Nico cazado Se queda 29 Se queda en el pixel Justo donde no le van a dar Ninguna bala Queda muy poco tiempo El Invision va a perder esta ronda Taker va a tener que intentar salvar Y ni siquiera se lo van a permitir Son seis puntos de mapa Para G2 Para irnos al Desider Y pausa supongo Del Invision Y ni siquiera Le tenía fe al Invision Y veo que ya metieron un mapa El Desider es Nuke La gente les quería ver En Nuke además Por supuesto Next Hombre Le estás hablando Alguien que trabajó Ja, 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 ja Ja, 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 ja Que final de peli Por Dios Vive una casa En un departamento En un piso Que llamamos Bueno Primera oportunidad De seis Que tiene Para cerrar G2 Que este Bando Terros Les está tragantando Un pelín Les ha dado de Wallvan Les ha dado de Wallvan Con el AVP Primera de Westmelon Falla el disparo El AVP Pero aparece Bingo en la ayuda Tiene un jugador más En el servidor Ahora mismo Invision Y Hunter Que quiere empezar a abrir En bomba de a cambio A los planes de G2 Se olvidan de B Nexa va corriendo Con el C4 Por Sekun Llegando también al site Hunter ya localizado 16 de vida Y Starry rápido A por él Starry que cierra Y 15 a 10 El primero no entran Les quedan 5 No Vadim no está con ellos Vadim está Tiene pinta que en su casa Si, si Jif Lo de Merach Y no jugar Siempre es divertido Siempre Next La ONU Ha hecho más cosas malas Que buenas En sus En sus instrucciones La verdad Tiene una historia Bastante negra A la ONU All right Bruni El primer sub De Bruni Bienvenido Bruni Al canal Tu primer micro Y aquí Ya que Ya sé que muchos Le gusta a Christopher Nolan La última Tenet Vaya tostón Tenet Lo he dicho siempre Es Una idea Increíble Ejecutada De una forma pésima Hay escenas En las que Explican cosas Que luego no tienen sentido Que no sirven de nada Pues eco Eco para G2 Zaker ya saca la primera Asoma rápido Con la pistola Buscando un movimiento Un poco Más ligero Más liviano La flash es buena Zaker recupera Y Zaker Que sigue sumando Está pidiendo otra flash Como no caiga flash Zaker va a pulsar Lo W Vaya venta Que le han hecho O sea Ha venido solo Y Nico se lo ha pegado Wes Melon Y Nexa sobre Bingo Starry tiene que aguantar Enside Se quita a Nico En medio Le quedan nueve balas En el AK Los dos jugadores Metidos en punto La pin ya lo deja 18 Pero Starry aguanta Se hace fuerte Nexa con la P250 Sin chaleco Tiene que darle Dos cascos rápidos Y se los va a dar Va a cerrar Dios en una eco Male que ni celebra Se le ve más contento O se le ha visto Más contento Tras este partido Que al propio Malek O sea Malek estaba en modo Pues ya está Pues ya estaría Y sin embargo Vadim Oye pues al final Limvision Ha vuelto a jugar Un muy buen mapa Contra G2 Se van a ir al Dishider Se van a ir al Nuke No sé Yo creo que en Limvision Están contentos De momento Me gusta Star Wars Por supuesto Me gusta Star Wars Vale Siguiente mapa No nos han dicho Ahora 15 13 quizás Sí Más o menos Dentro de como siempre Unos 15 minutos ¿Tú estás Atlantino? Sí Me gusta mucho el cine No soy Soy más de series Pero sí Algún chino en el chat Yo he exigido Esta versión relaxante Del Major Es que Charlie G2 no se puede relajar En este encuentro Son partners de Blast Cayeron en grupos Y esto da acceso A un LAN En Dinamarca Y no están las cosas Como para No ir a LAN Con público Y que van a tener Un montón de De espectadores Pero bueno No la he visto GIF Creo Ya entramos en las pelis Que no sé si he visto O no he visto Lo dicho Vamos a parar Aprovecho para ir Rápido al baño Y nos vemos En ese núcle Dice Reco Que he comido No he comido Comeré cuando acabe El día de hoy Hasta ahora Kissing Un montón de Standard De vuelta Dice Reco Mes encore Terminal Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 Vídeo de intro y saco... ¡Ahí está! ¡Vamos allá! Empezamos con la ronda de pistolas. Tenemos a Linn Vision atacando, así que entiendo que han perdido ronda de cuchillos los chinos. Que G2 la ha ganado. Y el primer ataque, que parece que se dirige claramente hacia la bomba de A. Hunter acaba de pillar al primer a través de los humos. Ha sido precisamente Zacker el que ha caído, aunque Wes Melon consigue colarse hacia el punto de información que ya tiene Nexa, que ya está rotando. Estaba en el aire. Estaba en el aire, ¿verdad? Decidme que estaba en el aire. Nico que mata a Explo, Nico también matando a Vinko y Wes Melon, que no encuentran sitio correcto donde plantar. No va a poder plantar. Y a ver cómo sale de esto de A57 divida en un 1 para 4. Ah, por cierto. Bueno, ahora cuando acabe la ronda os lo cuento. Rondón de Nico. Se supone que Twitch ha metido una cosa. No, es Wes Melon Amerek, pero pasa que me lío y le llamo a veces Watermelon. Anunciaron hace poco que iban a meter una cosa que era anuncios de solo audio. Es decir, que los ibais a escuchar, pero que ibais a seguir viendo el stream a pantalla completa. Y que saldría arriba a la izquierda en pequeñito. Son las típicas cosas que anuncia Twitch y que luego al final solo ocurren en Estados Unidos. Porque al final es donde tienen más anuncios ellos. Y sí, estaba ya cayendo en el suelo. Forzada de Lean Vision, eh. Aún no habiendo plantado el C4. Nico que ya se cuela en ductos. Y la entrada de antes que no fue en A. Aparte que esta sí que lo puede ser. Nico cargándose a Starry. No, no, Luis. Saldría donde está el minimapa. Saldría como un recuadrito así pequeñito. Avisando de que es un anuncio de audio. Mira, a David dice que le ha ocurrido. ¿En serio? ¿Os ha ocurrido? ¿Y cómo son esos anuncios? Es que a mí no me ha saltado ninguno de esos todavía. No, a ver. Una cosa es que si os bugueis y seguís escuchando el stream. Es que no sé bien cómo funcionan, la verdad. No, a ver. Lo de que el anuncio sale en grande y la retransmisión en pequeño. Eso siempre ha ocurrido. Bueno, siempre no. Pero ahora han sacado uno. Que el stream lo seguís viendo en grande. Pero sobre impreso en el stream. Más o menos allí donde el minimapa. O quizás aquí, encima de mi cabeza. No lo sé. Sale un cartelito avisando de que es un anuncio de solo audio. Ya os digo, a mí no me ha saltado en ningún stream. ¿Cómo que te va con las, cambro? ¿Ya estás petando el ordenador de tu casa? Sale encima de mi cabeza. Vale, pensé que salía en el lado izquierdo. Y mientras ese anuncio suena. Y veis el partido en grande o el stream en grande. Entiendo que el stream no lo escucháis. ¿Y de qué son esos anuncios de solo audio? Porque los de solo vídeo sí que los he visto. Pero los de solo audio no. Sí, Nico lleva 7 kills porque están de eco los otros. ¿Eh? Parece que no sepáis cómo funciona Nico. Dice Fran, di tu frase. Vamos con la primera compra del Invisión. 5 AKS 47. No hay AWP. Para Zaker. Sí que lo hay. Para Amanek. Que además G2 todavía mantiene una MP9 en Hunter. Y una FAMAS en Nexa. Mece taluna. Me sale uno de Spotify y otro de Coca-Cola solo con audio. Oh. Oye, pues son buenas marcas, ¿eh? Me cago en 10. Me gusta, me gusta. Un minuto 15 de ronda por delante. Invisión trabajando en la zona exterior. Starry. Starry creo que ha sido otra vez de lugo, Nico. Y otro más para Nico. Ahora Stacker. Bastante acertado Nico. Ahora sí. Y a Starry lo ha dejado temblando. Starry va a ser el que se quede anclando fuera. Lo van a dejar ahí tirado al pobre solo. Y el resto de jugadores del Invisión, acercándose a la bomba de A, tiene toda la utilidad Bingo todavía. Bingo no debería entrar el primero si va con todo el set de utilidad. Y encima G2 sigue retrasándoles las entradas en punto. Cada vez que quieren hacer algo les cae un humo delante. Eh, sí, Zack, te doy permit. Ah, bueno, que era de HLTV, no de CL. Vale, si es de HLTV no necesitas permit. Buena bala de Bingo, eh. Precisamente el que tenía la utilidad y el que la sigue teniendo. Y X-Pro que ha matado a Nico para hacerle la cobertura. Vamos a ver esa piña repotada. X-Pro está muy tocado. A quien le caes a Bingo los dos jugadores a mitad de vida ahora mismo. Le gana Nexa el duelo a X-Pro. Ya lo remata y Bingo tiene que clutchear. Un 1 para 2. Se va a dar la vuelta. Va a intentarlo. Del tirón, del tirón. Si se lo hacen del tirón se la quitan de golpe. El que tiene el kit es a Manek. No está desactivando todavía. Bingo tiene una flash, eh. Pero no asoma todavía. Lo está jugando bien. Le está saliendo bien la jugada. Desactiva a Nexa. Está desactivando a Nexa. Que deja de desactivar. Bingo que sigue jugando. Y al final la ronda se la va a llevar G2. Defusa el que tiene el kit. Nexa aprovecha para recuperar cositas. Y 4 a 0. Y eso, Zach. Que los enlaces de HLTV y Likipedia los podéis compartir cuando queráis. Lo jugó muy bien, eh. Se la jugó mucho. También hay que decirlo. Que se la jugó mucho. Pero lo ha jugado muy bien el kit. Mañana me puedo pintar la mitad de la cara en azul y la otra mitad en morado. Pero no, no va a ocurrir. Joder, jazen, tío. ¡Ay! Otra vez. Likvision por la parte de fuera. Aunque esta vez solo hay un jugador. El que va por ahí. Stacker. En el punto debe también estar y está teniendo sus más y sus menos. Nos obligando incluso a gastar utilidad a Nexa. Y Niko que sigue fuerte en la zona de fuera. Seguro también a Mane con su BP. Que ha visto un jugador. Pero se le han podido colar. A Mane que no saberlo. Se ha cargado hasta Riyanico. En lo que estamos viendo la acción de Mane. Que por cierto se pira. No quiere saber nada. Falla el disparo. Tira de Tec9. Le va a eliminar Westmelon igualmente. Aunque tuviera la Tec9. 50 segundos. Todavía aguantando Nexa. Tienen que saber que está Nexa en el sitio de B. Exacto. Lo saben. Lo han hecho con cuidado. Hunter en el apoyo. El call no llega a tiempo a Expro. Y el último que queda es Starry. Cazado por Jack. 5 a 0 ya para G2. Y tenemos pausa. Que debería ser de Likvision. Me imagino. Raiders es mañana. Espera. Es correcto. Mañana. Primero Raiders. Y después 9Z. Además ya he dicho. Que haré. Stream incluso desde antes. Para poder ver todas las entrevistas. Y todo lo que dice Blas de ellos. Pausa de Likvision. Correcto. Sí, sí. Lo de Nico hemos empezado con la broma de las ecofrags. Pero. Desde que ha comprado también Likvision. Nico fuera. Está destrozando. Donde es que va 11-2 Nico ahora mismo. Y bueno. Y Nexa no ha muerto. Lo que va de encuentro. Tampoco ha matado Zaker. Zaker. Zaker es importante. Que las camisetas que vamos a comprar son las de Zaker. Eh, no ven Zaker. No lo pienso hacer. El barbudo es Vadim. El coach de Likvision. Ahí vuelve Nico. Ahora sí. Al olor de la ecofrag. Matando a Expo. Buscando un segundo jugador. La piña. A ver para dónde se mueve ese segundo jugador. Apenas le ha afectado. Nico de todas formas con cautela. No quiere perder su posición. ¡Dios! ¡Qué melón! ¡Qué melón que le acaban de mandar a Nexa! Y falla el disparo a Mane. Que tiene cuidado también por sus espaldas. Es el que está en el apoyo. Que ve unos pies. Pero no acierta. Y Bingo lo mata. Cuidado con la forzada de esta gente. ¿Dónde iba Mane? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué se quemaban entre ellos? Que han tenido que salir. ¿Por qué se quemaban entre ellos? ¿Por qué se quemaban entre ellos? Que los ha pillado Hunter in the... ¡No, hombre! ¡No! Uno para uno. Westmelon a 53. Hunter en su búsqueda. Westmelon que es el que empezaba esta ronda. Con el diguelazo. Ahí se ven. Y Hunter cerrando ronda de G2. La tenía ganada Link Vision. La tenía hecha. Dios, se ha partido el cuello, ¿eh? Y pausa de Link Vision. Segunda pausa ya. Dice Liquipedia que también lo puedes llamar Watermelon. ¿De verdad? También se ha llamado Watermelon este tío. ¿No? ¿Ah, sí? Alternate IDs. Se ha llamado también... Bueno, esto es pausa técnica. Tiene un nombre en chino que no sé qué significa. Se ha llamado también Watermelon. También se ha llamado NZ. Y también se ha llamado XG. En algún momento de su trayectoria se llamó también Watermelon. ¿Cómo se puede desver algo? Una mosca. ¿Dónde seguían los de 9Z? Creo que están en... En lo de reloj media. Serbia es, ¿no? En verdad se creían que porque estos chinos ganaron un mapa G2 iban a ganar la serie. Es evidente que G2 no juega a vértigo. ¿Cómo que G2 no juega a vértigo? ¿Cómo que G2 no juega a vértigo? Eh... Otra cosa es que pierdan todos los vértigos que juegan. Pero G2 juega a vértigo. Y en la época de Kenny lo jugaban muchísimo. La ID con letras china significa sandía. Ah, pues lo mismo. Entonces, vale. No, Gabri. La ID juega mañana. Tenéis en HLTV los horarios. Horas españolas. Tres y media Raiders. Siete y media. O siete. Depende de lo que dure el de Raiders. Eh... Nueve Z. Y yo ya he dicho que abriré antes, tanto en el de Raiders como en el de Nueve Z, para poder escuchar todas las entrevistas y demás. Voy a seguir por completo la señal de Internacional. Así que os vais a cansar de contenido y de cosas. A ver, si va de G2, eh. Dos jugadores que son Nexa y Amanek. Limpiando ya toda la zona de radio. Y Westmelon que pierde el duelo. Y ahora Bingo lo tiene complicado, eh. No se atreve a salir porque sabe que también le pueden comer desde la zona de lobby. Nico jugando, subido en la caja por encima de los humos. Todavía sin ver a nadie, aunque sí que ha dejado a X-Pro muy tocado. A ver cómo baja de aquí, porque va a hacer ruido. Aún no se quiere bajar. Pero es que el no bajarse cuando se vayan los humos se va a quedar expuesto. Denosco. Dame el favor que no empiecen antes las 3 y media, que es cuando llego de la cárcel de Pladur. ¿Qué es la cárcel de Pladur? Tu oficina. No, normalmente a Merek todos los asiáticos tienen los Knicks occidentalizados. Igual que los rusos. En fila. En fila para allá. En fila para el señor Jack. Que sumo otra más a G2, 7 a 0. Vamos, Lean Vision, vamos. ¿Por qué me sale un micrófono en dorado en mi nick? ¿Por qué alguien te ha regalado una suscripción? Tercera pausa de Lean Vision. Y sí, Corona. Mañana vais a tener todo ese contenido. Normalmente no lo pongo. Porque implicaría estar todo el rato aquí, cambiando entre previa, señal. Además de hacer todo lo que tengo que ir haciendo durante tal. Todo el mundo me va a pedir que traduzca las entrevistas, etc. Oye, traduce tal. Pues voy a lo básico. Cuando estoy solo. Pero mañana es un día para aquí reventarnos a trabajar. Traducir entrevistas, previas y todo lo que digan. Condor, en el noticiario, en mi canal de YouTube, tienes esa información. Casi toda la información está en los noticiarios de YouTube, todos los lunes a las 8 de la tarde. Mañana con traje. No, hombre, no. Con el calor que hace aquí de momento. Como para poner un traje. No tengo bandera de Argentina. Si no la ponía. La verdad. Si me compro una bandera de Argentina en Amazon, me llega para mañana. Sí, sí. Pero es que igual llega para por la tarde. Entonces. Nada, nada. No vamos a arriesgar. Sí, a ver. Los de Madrid tenéis lo del Amazon ese que os llega en un momento. Pintao una sábana. Sí, hombre. No, mañana no se rompe el récord de B. West. Se rompió el récord de B. West la última vez. Porque la Fire League no dio el partido. Tuvieron problemas. Y por eso rompimos aquí el récord de B. West. Mañana ya he avisado que los que lo quieran ver con F y compañía. Podéis verlo en ese canal. Y lo tendréis castiado por ellos. Y all right de Javi Pozo. Javi. El mes importante. Y de Jaén compito. Mami, yo tenía un compañero de Jaén. Muchas gracias, Javi. Por el segundo mes ya aquí. Menos de un minuto. Y Lean Vision ya está con X-Pro. Así es de vida. Ay, esa piña. Y a la vez que tira la piña, Nexa asoma. 4K para Nexa. Bingo solo. Ay, que esto ya es 9 a 0. ¿Cuándo cambian los micros de la sub? El primer mes es naranja. A partir del tercero es de bronce. A los 3 meses vuelve a cambiar al de plata. A los 6 meses cambia al de oro. Y a partir de ahí cambia cada año. Hola, Jauría. El nombre de X-Pro es porque fue profesional de Punky. Y tuvo como identidad a Love Meister. Madre de Dios, qué trono. Bueno, aparece Zaker. Zaker es tinderada. Yo quería la camiseta de Zaker. Pero me está defraudando mucho. Starry también. Le vuelo a la cabeza a Jack. Vamos a ver las digas de Lean Vision. Va, Nico a sus cosas por fuera. Nico va 18 a 5. Y Nexa ha muerto una vez. Y otra más de Nico 10 a 0. ¿Por qué micrófono? Si no tiene nada que ver con el CS. Porque este es un canal para ver partidos de CS en el que yo casteo. Y de ahí viene. Por la comunicación y todo eso. Y porque es original. Aquí hoy estamos viendo una Blast. Y mañana estamos viendo un partido de ese intermedio de un equipo español. Yo todo lo que sea partidos de la escena española, me flipa darlo. A Nico ya no le vale con matar desde garaje. Nico ya avanza. Y en esos avances también hace baja. Starry al suelo. Y no han visto todavía a Nexa. Doble de Nexa. Que sigue habiendo muerto solo una vez en toda la primera mitad. Queda solo Expro. Y al suelo pillado por Amanek. 11-0. Y all right de Justo Pancho. Sexto mes. Hablando de cambios de micros. Micro de plata para Justo Pancho. Que ha dicho antes. Paso a renovar mientras veo de Internation. Pues hala. Disfrute usted del Dota. Si ninguno lo está viendo. Grandes esos doteros. Grandes. Y muy grande tú, Pancho. Por los 6 meses. Tercera pausa de la Invisión. Tabadín ya... Desesperado el pobre. Y también los de la Invisión. ¿Cómo los chinos han ganado el primer mapa? Bueno, es que han hecho un CS. De verdad, eh. Divertido. Imposible de leer. Stacks en cada bomba. Por ejemplo, en rampa. Cuando les ganaban rampa. A los 10 segundos. Había 3 jugadores de la Invisión. Ganando rampa. Les ganaban medio. Ruseaban medio de CT. Así todo. O sea. Increíble. ¿Qué opinas de Zumpayus? Que me ha callado bastante la boca. En los playoffs de EM. Pero también porque ha jugado mucho más. A VP. De fase de grupos. A playoffs. Zumpayus ha sido un tío. Completamente distinto. Mira. Mira a Maren. Mira a Maren. Pasándoselo bien. Pero Bingo y Expro. Con las T9. Hacen los trades correspondientes. Es. Único que ahora no está afuera. Y ahora está en B. Detrás de Silo. Tiene ya el apoyo de Hunter al cruce. Y lo que decía. Zumpayus es quizás el que más me preocupaba. Porque el. O sea. Antes de empezar la EM. Quizás era Davigi. El que más tal. Luego tras los primeros partidos fue Zumpa. Y después al fin. O sea. Es. Es ninguno. O sea. Es imposible tener dudas. Sobre lo que hizo Riders. ¿Quién es el mejor jugador español de la historia? Ese es un melón. Hablando de West Melon y Water Melon. Que algún día habrá que abrir. Porque la medalla del mejor jugador de la historia. La tiene claramente. Yo creo que todos sabemos que la tiene. Misswell. Efectivamente. Pero. Si algún día por lo que sea. Ojalá. Hay esa piña. Hay esa piña. Bingo puede saltar por los aires. Se ha quedado a 5 de vida. Es por sobre Jack. Puede llegar la primera del equipo chino. Hazle se vuelve loco. Hazle el transfer. Le quedan 14 balas. Y Expro cierra. Primera del InVision. Y como decía. A día de hoy. Misswell. Es el mejor jugador. Sin duda. ¿Por qué? Porque aunque. Mopoz esté a un gran nivel. Y de ahí ese melón. Que quizás algún día haya que abrir. Misswell jugó unos niveles. A los que Raiders todavía no ha jugado. O. Bueno. Si ha jugado. Pero no. Como decirlo. No a lo largo del tiempo. Al final Misswell. Estuvo en Optic. Ganó una E-League. Estuvo en dos o tres majors. Es a lo que voy. Entonces es complicado medir todavía. Pero. Si que creo. Que en el caso. De que Raiders. Algún día. Aunque es muy difícil. Con el formato actual. De las ligas. Tanto de Blast. Como de SL. Se consoliden. En un. Tier 1. Tier 2. Mopoz podría quitarle. Ese puesto a Misswell. No es que les falte un pasito. Para jugar en Tier 1. Es que no tienen plazas. Con la llegada de Flashpoint. Y Blast. Al final. Pues en SL hay partners. En Blast hay partners. Y los únicos equipos. Tier 1. Que se pueden permitir el lujo. De no ser partners. De esas ligas. Son Gambit y Heroic. Son los únicos. Que se pueden permitir. Ese lujo. De no ser partners. Que es que Mopoz. Es el mejor de este Raiders. Estoy con. Lo que ha dicho Endes. También. Que ya lo dije. Cuando Alex volvía a ser IGL. Que me hacía mucha ilusión. Que volviera a ser IGL. Porque. Cuando Alex. Ha sido IGL. Que le ha rendido un gran nivel. Yo no sé si es. Los galones. Que eso otorga. Que le hace motivarse más. O que. No lo sé que es. Pero los dos. La parejita. Mopoz. Alex. En vez de Inferno. Es. ¡Ugh! Da placer verlo. ¿Sale mucho una plaza de Blast? Pues la verdad que no lo sé. ¿Cuánto pagarán los equipos. O la DSL. En Blast por ejemplo. El tema está cerrado. De momento. En SL. Según el convenio. Todavía podría haber más partners. Para Pro League. Creo que hay hueco para 3 o 4. Todavía. Se rumoreaba que iba a haber uno. Y quizás entre un partner dentro de poco. Pero. Hay hueco. En Blast no hay hueco. Salvo que algunos se vayan. A través del humo. Pobrecillo. Zaker 3-14. ¿Eh? ¿Yo quién me iba a comprar su camiseta? Yo no soy fan, River. De las franquicias en el CS. Nada fan. Pero. Si que con el paso del tiempo. Te das cuenta. Que aunque las franquicias como tal. Sean malas. O por lo menos a mí no me gustan. Si que un sistema. Como el DSL. Me parece bueno. Para que haya una estabilidad económica. Y haya una estabilidad de espectadores. Y de. Y a los clubes. Mientras se siga dejando huecos a otros. Una franquicia es como lo que tiene la NBA. La NBA siempre son los mismos equipos. Juegan ellos. Da igual. Porque pagas por jugar. Eso es una franquicia. Y hay. Ligas franquiciadas. Cerradas. La LEC. Por ejemplo. De League of Legends. Creo que es cerrada. O la NBA. Es cerrada. Son esos clubes. Y ya está. Y luego hay ligas franquiciadas abiertas. Como puede ser la Pro League. O en cierta medida la Blast. Ah el C4. Ah el C4. La NFL. El tema de franquiciar es muy. Siempre ha sido muy norteamericano. Y como dice Next. El problema de las franquicias. Es que no puedes. Grindear. Pues dos y pipas. Dos y pipas. Pero la Invisión está fuerísima. No fucker. No party. No party. No party. No party. No party. ¡Suscríbete! 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 Venteo, eran Era otros tiempos, yo era un joven Jue Nico, madre mía Nico, a Nico lo sueltas aquí Fuera y es feliz, eh Eh, se lleva un recado ya Y se ha llevado otro recado, sigue vivo De milagro, mira, ya está Hunter Para quitarle el problema de encima Menos de un minuto, eh Y Lean Vision en problemas, en lo que era la portada de G2 Ay, 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 Lean Vision No me hagáis esto Por favor Pues ya estaría Amane, ¿qué haces saltando las cosas? Que todavía quedan dos ¿Se ha pensado que se han terminado o qué? No tenía una cara de muchos amigos Amane, ¿qué? No sé qué estará pasando en STS Pero entre que Malek no No le veo celebrar mucho las cosas Y demás A ver, Amane siempre tiene esa cara Pero no tan exagerado Nada, Nico está ganando el solo, eh Va 25-10 El de OG termina cuando termine este O tiene hora fija El de OG será Eh... Estaba programado a qué hora A las 3 y media Sí, estaba a las 3 y media Empezará media hora después de este En principio En cuanto acabe este Empieza la cuenta atrás de media hora Para el de OG De hecho, los mapas están hace ya dos horas Te ha metido un mapa a Lean Vision La bronca después cae sí o sí Y vienen de que les gane Raiders Que no es por qué decir qué tal Pero para G2 eso Has quedado sexto En una IM Ahora Manek no suelta las armas Sabe que le queda todavía una Y G2 hasta la 16 No está todo dicho Santi Comando mapas Ahí tienes toda la info A forzar Lean Vision Se viene el 15x Por ahí No les veo yo, eh Hombre Honestamente Quitando el Nuke Yo creo que Lean Vision Se puede ir con la cabeza alta, eh Se han quedado A un partido Perdón A dos partidos De entrar en el closet De la IM Le han ganado un mapa a G2 Y todavía Se quedarán un tiempo más En Europa Imagino haciendo cositas A buenas horas Zaker A buenas horas Zaker ¿Cuánto ha ganado Reyes a G2? Eh... 2-1 fue Por Dios Está en mis crónicas Que subía a Instagram Y... Era Mira a Zaker A buenas horas Zaker Doble baja de Zaker Starry Que se pira 16 años El C4 a sus pies Pues no se pira, no Ya se ha quitado a Starry de en medio Va a poder recuperar el C4 Mira qué estilo Para coger el C4, eh Y sí, Starry tiene 16 años Le va a salir por Dico Expro, eh Abre la puerta Dispara entre los humos Jack que no devuelve los disparos Y bingo, cierra Bueno, pues quedan 12 No, 12 tenían Quedan 11 Y que sí que Starry Tiene 16 años Pero no veis qué carita tiene Por Dios La verdad que Aún siendo asiático Aparenta alguno más Si son iguales Ellos dicen lo mismo de nosotros No se quiere ir Lean Vision Han dado buena cara En los primeros mapas Y quieren volver a dar Buena cara Aquí Expro conseguía el entry El trade de Nexa Que se ha quedado A sólo 23 puntos Debido a Si Expro se hace Y la doble Estábamos ya en un 5 para 3 Cuidadito con el bajar De la escalera Bingo, ¿cuántos tiene? Eran todos muy jóvenes El más mayor tenía 21 O 22 Que es Expro Bingo tiene 21 Son todos bastante jóvenes La media debe estar en 21 O 20, 21 años Grande Grande Westmelon A ver Starry El joven precisamente Con una silenciada Llegando por main Jack que está atento El timing de Jack que es malísimo Starry le gana el duelo No, hombre No, no me cambies a esto Es un 1 para 1 Se ha liado con los botones El de producción Vamos a ver Starry Starry que gana el duelo Es la quinta de Lean Vision Sobrevive Una ronda más Quedan 10 Recuerda este mensaje Lean Vision va a perder 16-14 Perdiendo un clutch 1 para 2 En la última ronda Recuerdo un partido Pues no sé si de... Igual de un equipo de Latam No me acuerdo ahora Era un nuke Me acuerdo que era un nuke Y alguien dijo Que el partido iba a terminar así Con no me acuerdo Que jugador No sé si de un 9z O de Churus O... Igual era español No me acuerdo Y ocurrió No me acuerdo Que partido fue Pero fue súper épico Era un nuke De eso me acuerdo Y... Y él venía De... De Sniper El Sarx Astralis Puede ser Puede ser Y alguien dijo En el chat Rollo Este partido Se lo lleva Astralis Orillatean En un clutch De fulanito Alguien lo dijo En el chat Y ocurrió Mira que no tengo Memoria Pero para esas cosas Me acuerdo Menos mal que habéis dicho Vosotros que era Sarx Juanes ha pilladísimo La información Tiene que venir rápido Amane con la T9 Quiere hacer la triple Y Amane cae Vale venía toda la caballería De Lindish Para hacer el retake Por el mismo sitio ¿En qué canal pasó? Aquí, aquí, aquí En este canal Es Gonzo Estrila Argentina Amigo de Luken Estaba casteando el partido Y dijo No, no, no Fue en este canal Fue en este canal Y lo dijo alguien en el chat Me acuerdo Vamos Uy, si me acuerdo Zeni De momento no huele a coliflor De momento no Casteaste la EFS Season 7 Eh... Sí Yo casteo unas finales No hago los cuales Pero sí Yo he casteado dos finales De EFS Uy, 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 uy Que la parte de fuera Es de Expro Ya no Y Lim Vision vuelve a hacer Lo que hacía en el vértigo Tú me ganas zonas Yo te limpio por parejas O incluso por tríos Entre las espaldas Nex a la esquiva Van a por él Es que les van rusheando Es que es como en el vértigo Al suelo Jack 15-7 Puede ser que los de G2 Hayan visto el contrato De Reyes De cobrar por rondas Y lo hayan pedido Eh... Creo que ese contrato Ya lo tenía G2 No recuerdo si es Season 7 u 8 Pero el partido que hablas Es de la EFS Claro La que se jugó en México Me parece Eh... Jorge Pues que el tuit de Babski Se nota que lo ha escrito Con bastante dolor Contrato por rondas En España tenemos el meme De que Movistar Redes Cobra por rondas Por eso nunca ganan fácil Siempre tiene que haber Overtimes Eh... Si van ganando 15-8 Pues hasta la 16-13 O 16-14 Es un meme Otra vez aparece Y Starry Que se colocaba en anti-flash Hay un apoyo Que es por parte de Zaget Ya solo queda Nexa Sin balas Nexa quita un arma Cuidado que El Invision no debe perder armas Eh... Que esto es lo de siempre No es ganar Evitar puntos de mapa En contra Perdón Ya de partido Que hacerlo ahora Eh... Voy a borrar el mensaje De Fer Vale Vamos a hacer He borrado el que no era Voy a borrar el mensaje De Fer Como si nadie lo hubiera visto De acuerdo Y así todos contentos Si he borrado el tuyo Sin querer 15-8 Ay... Dios mío Vamos que Zaker Tiene a VP Vamos Zaker Confío en ti O sea Tengo tu camiseta Por algo Le abren la puerta A Zaker No lo he visto Pero si que ha escuchado A Hunter No Zaker No 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 hagas esto Bingo solo También muere 5 para 2 No 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 Zaker Tío Huele a GG Huele a que va a cerrar G2 Starry Con la Flash La Flash es buena Mata al primero Tiene la doble Tiene la triple Starry Se tiene que mover Y a Expro Triple de Starry Expro no puede apoyar Tiene un humo en medio Y cierra Jack Tiene la doble 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 Tiene la doble